Ahí es una convocatoria que tiene una organización colectiva, que son dos grupos de investigación que estamos trabajando juntes hace un tiempo, que son los grupos Disputas Feministas, que está radicado en el FEMGES, en el área de Feminismo, Géneros y Sexualidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el grupo Activismos en Derechos Humanos y Subjetivación Política en la Resistencia al Neoliberalismo, que es de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, quienes coordinamos esos grupos y los grupos hemos trabajado intensamente en la organización y hemos abierto la conversa a referentes y a otros grupos y programas de investigación que conocimos de antemano el interés por la publicación de Madalena y también, y si no la conocían, les invitamos a leerla reconociendo que iba a tener interés, digamos. En ese sentido, están invitadas en esta reunión otros grupos de investigación, que son los grupos Emociones y Temporalidades, Imágenes, hace una crítica de la temporalidad neoliberal, que también tiene radicación en el FEMGES. El grupo Feminismos, Trabajo y Organizaciones, que está radicado en el CIFI, en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el programa Actualidad de la Crítica. Bueno, y a su vez, hemos invitado a referentes de tres espacios de milactivismo, de militancia, como son el espacio del Comando Evita Córdoba, el espacio de Muchachas Peronistas, y el espacio de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No libre y gratuito, como pusimos en el flyer, pido mis disculpas por haberles cambiado el nombre sin querer queriendo. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la autora del libro, que para quienes no la conocen, bueno, Malena de Henson, es de formación filósofa, y luego hizo su doctorado en estudios de género en la Universidad de Buenos Aires. Este texto que nos presenta fue su tesis de doctorado, transformada, como cuenta en la introducción, de eso vamos a justamente interpelar o preguntarle ahora mismo en un segundo. Y bueno, la idea es que trabajemos de la manera más pautada posible por la cantidad de personas que hemos invitado, para que podamos todos tomar la palabra, entonces les pedimos que, eso, vamos a ir dando la palabra, y que no se pasen de los diez minutos, luego de la conversación con cada una de las invitades, la idea es que Malena va a darnos un tiempo para sus respuestas, para sus comentarios, sus observaciones, y luego de esa conversación, digamos, en una primera ronda, abriremos a las preguntas más abiertas al público asistente, y también si llega a haber alguna segunda ronda de quienes han sido invitados especialmente a la actividad, y quienes han ya traído sus preguntas, sus comentarios para hoy. Bueno, dicho esto, voy a darle la palabra a mi compañera, colega, amiga querida, Mercedes Barros. Bueno, a ver, disculpen que no tengo la cámara, pero espero que no se entrecorte demasiado. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha re bien, re bien. Ah, claro. Sí, voy a seguir entonces con la cámara así, así me escuchan mejor, y yo no me siento tan entrecortada. Bueno, eso, como decía Nati, un placer estar aquí, junto a todos ustedes y a Malena. Antes de pasar las palabras a los grupos, nos gustaría, nada, precisar algunas cuestiones que nos parecieron centrales del libro. Un libro que, creemos, no solo nos brinda un recorrido analítico lúcido sobre las condiciones históricas políticas que hicieron posible el devenir y expansión de la marea verde y violeta bajo la consigna del Ni Una Menos desde aquel histórico 3 de junio del 2015, sino que también, y diríamos, junto con Natalia sobre todo, es una incitación sin tregua a pensar, a pensar el presente y el futuro de esos feminismos que han logrado conmover como nunca antes la escena social y política argentina. Los desafíos, las limitaciones, las potencias de la actualidad masiva de los feminismos impregnan cada una de las secuencias interpretativas del escrito. Las preguntas que se hacen Malena a lo largo del texto insisten sobre esa actualidad con una marca particular, ¿no? Con la marca de la urgencia de la militancia. ¿Cuál es la sujeta de esos feminismos masivos? ¿Cuáles son las relaciones de poder que hoy importan? ¿Cómo se constituye un movimiento unificado a partir de una heterogeneidad que se reconoce como irreductible? ¿Cuál es el feminismo que va a vencer? El libro parte de un diagnóstico reseñado con precisión y agudeza. Este diagnóstico dice que los feminismos en nuestro contexto se han tornado masivos pero no han renegado de esa pluralidad heterogeneidad constitutiva. Han tomado las calles y contaminado cada espacio público y privado pero no han perdido su radicalidad y capacidad de resistencia. Han sabido hallar en la denuncia de esa precariedad compartida el sostén de su solidaridad y amistad política pero no por eso han soslayado esas diferencias y posicionamientos políticos que como bien muestra Malena muchas veces son muy contrapuestas, ¿no? Es desde ahí, entonces, desde ese diagnóstico preciso del presente que Malena decide de manera deliberada recuperar ciertos linajes que se han mantenido por largo tiempo en los márgenes de las historias de los feminismos. Los recupera para inscribirlos en el presente de estas militancias feministas pero también, importantemente, para proyectarlos, ¿no? Para figurar un feminismo radicalmente plural en el cual esa tradición popular, populista que arrastran esos otros linajes, esos linajes peronchos posibilite y muestre su confluencia, entonces, con los feminismos que resisten, ¿no? Esas injusticias laborales y económicas del presente que se posicionan en contra de la desigualdad que produce el neoliberalismo que resiste desde la precariedad compartida a las tecnologías de dominación capitalista. En esa figuración de un feminismo verdaderamente plural, radical y popular creo, creemos, ¿no? Que de manera incisiva, sin titubear ante lo feminísticamente correcto, ¿no? Y dándose lugar a mostrar esa sensación de hartazgo, ¿no? Que a veces nos inunda Plantea varias, me parece, preguntas muy incómodas para los feminismos pero que son muy necesarias ¿Por qué renegar de la conducción? ¿Por qué no discutir política partidaria? ¿Por qué la asamblea se presenta como el mejor espacio para la toma de decisiones? ¿Por qué renegar de una discusión sobre la política de la representación? Obviamente la autora no busca dar respuestas pero sí exhorta a pensar y discutir Un pequeño, una pequeña fragmento leo del texto antes de pasarle la palabra a Nati Malena plantea Mi sensación es que hay que dar la discusión Incluso si finalmente es que no hay conducción posible o que no debe haber conducción Pero nos tenemos que dar la posibilidad de pensar Así que bueno, Nati, te pasa la palabra Buenísimo, sí, bueno Y ahora ya en plan preguntas e intervenciones específicas que nos incitaron a la lectura Nos incitaron un montón de preguntas y un montón de comentarios Pero bueno, ahora solamente algunas como para arrancar Quisiéramos, en primer lugar Nos interesó mucho Sobre todo porque es algo que se viene viendo En diversas obras Estoy pensando no solo en El Manifesto El 99% de Nancy Fraser y compañía Sino también en el último libro Que todavía no está traducido al español De Luciana Cadaya y Paula Villieri Los 7 ensayos sobre populismo Este vínculo que vos planteas En el libro de entrada Y que está presente a lo largo de todo el libro Que es como una especie de crucijada Entre las categorías Entre el pensamiento y la acción Y que en el que vos te paras explícitamente Sin borrar esas dificultades que el vínculo trae Y al cambio posicionándote explícitamente Como desde una inscripción militante O también decís que bueno Que este libro es como Es el resultado de una politización de tu tesis Como si le quitases Alguna neutralidad Si lo podemos nombrar así Académica Y pensando Digamos O inscribiendo lo que estás pensando En un contexto de inscripción muy singular Que también es ese linaje Ese linaje Digamos Bueno Así como problemático Digamos Y te presentas vos mismo Como un intelectual militante Bueno Ese posicionamiento Digamos Sin ir a todos los debates Que ese posicionamiento Han generado Históricamente En el pensamiento O en la teoría y filosofía políticas Ya el mismo nombre La misma conjunción De teoría política O filosofía política Ha tenido un montón de discusiones Pero también al interior De los feminismos El problemático Vínculo Que históricamente Ha habido Entre las académicas Y las no académicas O el activismo Y la academia Al interior de los feminismos Que ha generado incluso Bueno Todo un campo De producción De epistemología feminista Que explícitamente Se posiciona al respecto Nos gustaría Que te detengas Brevísimamente En Cuáles han sido Tus recorridos Al respecto Digamos Si podrías explicitar Un poco más Esas decisiones Que Reconocés Y que fuiste tomando Para Presentarte a vos mismo Como un intelectual militante Y además Porque nos parece Digamos Que a lo largo del libro Hay una perspectiva Que está presente Que más que Más que ensayo Parece ser un manifiesto ¿No? Un manifiesto político Y en ese sentido Nuestra pregunta Siguiente sería Si esa figuración Que vos planteas De un feminismo Plural Y radical Que se va desplegando Teórica Y analíticamente A lo largo del libro Y que Se sostendría En la categoría De precaridad Y no necesariamente En la identidad De mujeres Y que a su vez Se articularía Egemónicamente Esa Esa afirmación Es Es algo Que vos llegaste A constatar Fruto De las articulaciones Ya entabladas Por los feminismos O que se fueron Entablando En torno Al 3J Es algo Que se desprende De tus análisis De los manifiestos Que vas a analizar De la asamblea Ni una menos En Buenos Aires En las fechas Que 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 bueno En la que se Tiene tu libro O es una orientación Que vos estás Proponiendo Para los feminismos Desde ciertos Postulados teóricos Porque si tu respuesta Llegar a ser la primera Parafraseando un poco Una observación Interesante Que les hace Wendy Brown En el prólogo A Kadaya y Viglieri ¿Te parece Que un paradigma Político Los feminismos Digamos En el campo Terreno De lo político Puede ser Defendido Sobre la base De presupuestos Teóricos Que supuestamente Se le imputan ¿No habría En ese tipo De intervención Cierta sobrecarga Teórica Que puede llegar A subestimar O distorsionar Al propio análisis De circunstancias Y las decisiones Que se toman En la propia acción En el terreno Que siempre es Indecidible De la política Y la militancia Esa sería una Y si en cambio Tu respuesta Fuera la segunda O sea Que es una orientación Que estás proponiendo Para los feminismos ¿Considerás Que se pueden Resolver Las deficiencias De las formas Y las prácticas Políticas De los feminismos A nivel de la teoría Política? A nivel de la teoría Si tu respuesta Es afirmativa ¿Qué aspectos Específicos De la teoría De hegemonia O la teoría De la performatividad Que serían Como las dos Grandes Entradas En tu libro ¿Considerás Que podrían Llegar A enriquecer O beneficiar A los activismos Feministas Y que no se hayan Desplegado Ya? Bueno Con estas preguntas Que espero Se hayan comprendido Buenísimo Largamos Y invitamos A Mariana Montenegro La primer Invitada Referente De muchachas Peronistas A tomar La palabra Hola Buenas tardes Bueno Disculpen Por el tema Del imprevisto Que me tengo que Retirar Bueno Un poquito De los Aportes Que Que Vengamos Del libro De Malena Fundamentalmente Creo que Preguntas Centrales Que se realiza El libro Son Y han sido Preocupaciones De los activismos No solo Del movimiento Feminista O del movimiento De mujeres Sino también De los activismos Que se desarrollan En los partidos Políticos ¿No? Creo que Es muy importante Dar cuenta De Algunas Conclusiones Que vamos Sacando De los activismos Para poder sostener Este proceso De unidad Que tiene que ver Fundamentalmente Con dar cuenta Que somos Una diversidad Una cercanidad De feminismo No solamente La discusión De día Reducirse Al feminismo A un feminismo ¿No? Creo que esto Fue un saldo Pero también De la discusión Y de la lucha Colectiva Que estuvimos dando Las personas Movilizadas Con estas agendas Fundamentalmente Si me parece Importante Pensar Y repensar Dando cuenta Que hoy Estamos en un contexto De que parece A cuando se escribió El libro Que en este proceso La pregunta era Bueno ¿Cuáles son las relaciones De poder Que importan En estos movimientos? Creo que es una pregunta Central Y que creo que El saldo De este debate El que nos va a dar La perspectiva Necesaria Para seguir Constituyendo Como una fuerza Política Porque creo que En este contexto A diferencia De contextos Conteriores En feminismo La masividad Que tiene Es una particularidad Que no se daba En ese momento Histórico Anteriores Por lo menos En nuestro país Y fundamentalmente También saber Que estas relaciones De poder Fundamentalmente Es el eje central Frente a los cuales Nos construimos Aquellas Militantes Que nos definimos Como feministas Y teroristas ¿No? Entendiendo Las relaciones De poder Pensando Que hoy También El sujeto No es el debate Central De los feministas Y de los peronismos Pero sí sabemos Que Dar cuenta De la construcción De la subjetividad En producto Del entrevistamiento De varias De muchas variables Como la tasa social La baja La capacidad La edad y demás Son cruciales A la hora De pensar La fortaleza O la perspectiva De a qué sector Queremos interpelar Con estas luchas O a qué sectores Con qué sectores Vamos a construir Esta emancipación Que es el ideal Político Frente a los cuales No 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 Construimos Estas luchas Me parece interesante Esta cuestión De cuál es el feminismo Que va a vencer Creo que El concepto De feminismo Radicalmente plural Da cuenta De algo Que nos evidenciaba En la práctica Que tenía que ver Con que Bueno Esta cuestión De construir Muchos O de una Interespaniedad De feminismo También Lo liberaban Las diferencias ¿No? Que muchas veces Nos costaban Esta proliferación De diferencias Sin conducción Sin norte O que este norte No era necesario Discutirlo en el momento Nos daba cuenta De que Bueno ¿En qué unidad Estábamos construyendo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces Sí me parece Que este concepto Nos permite Por lo menos Dar un poquito De claridad A esta discusión Que muchas veces No hemos logrado Hablar En los encuentros Posteriores Al 3 de junio O del 2015 Creo muy importante No abandonar La institución De la unidad Creo que la unidad A veces Tendemos a Homogeneizar Las diferencias Creo que No necesariamente Tienen que ser así Ni tampoco ser Una proliferación De diferencias Sin condición Creo que es importante Hoy dar cuenta Digamos De que Los feminismos Históricamente En nuestro país Han tenido Y cuentan Con una tradición De ser heterogéneos ¿No? ¿No? Pienso en el feminismo De la primera ola De lo mismo El feminismo En nuestro país Siempre De la heterogeneidad Sigue un aspecto Importante Y nos parece Interesante Que Activismos Como Los que Nos identificamos Con identidades Como El feminismo Que hemos conocido El feminismo Luego De esta identidad Y nos parece Dar cuenta De que Es un debate Que nosotras Las más jóvenes Los activistas Dentro del feminismo Dentro de los Partidos políticos Tenemos que darle Esta claridad De saber Que es una situación Reciente Que es una construcción Que muchas veces Nos va a llevar Mucho más tiempo De lo que Logramos construir Pero es sabiendo Que estos feminismos Que hoy Es un feminismo De masa Pero también Es una fuerza Política Creo que en ese sentido Es un indicador Que no se daba En el contexto Saterior Y que En cierta manera Me parece importante También Otra vez La saco Que da El libro De poner En discusión Este feminismo Homogéneo Que muchas veces Parece A histórico O parece También Desprovisto Digamos De 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 Cierta De dar cuenta De ciertas variables De la clase Social O de Identidad O de La Identidad De Edad La De 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 Género Creo que También Eso es Algo Que Es Importante También Que Muchas veces No nos animamos A decirlo Pero Esa De Que El A veces Parece Esta Moda ¿No? O Bastante Que También Nos Lleva A A Dar Cuenta De Otras Discusiones Creo Que El Fenómeno Del Seminismo No Que Eximilo Sino Que Tenemos Cerencias Y Desificaciones Me parece Importante Y Dar Cuenta Que Esas Cerencias Y Estas Desificaciones No Tienen Una Dependencia Legítima Yo Yo creo Que También Dar Cuenta De Esto Nos Hace Pensar En Condiciones Para Construir Y Partir De Esa Generalidad Que Necesitamos Para Construir Seguridad Planeada En Con El Autor Creo Creo Bueno Como Nosotras Como feministas Y Creo Que Es Una Discusión Que Nosotras Desde Los Partos Políticos Desde Los Movimientos feministas Podemos Soportar Entendiendo También Este Cambio De Época Que También Plantea La Autora Creo Que Hay Una Tradición Que Hay Que Dar Cuente Que Seguir Buscando Que Es La Tradición De Liberales En Nuestro Pañi La Tradición Desaranzada Por Las Identidades Partidarias Pensaba En Las Características Que Tuvo Liberales No Todas Las Características Del Liberalismo Que Fue En Europa Y Yo Creo Que En Esto Es Importante Dar Cuenta Porque Los Partidos Más Masivos Han Estado Acabezados Por Estos Policinamientos Digo Que Están En La Discusión Del Aborto Legal Seguridad Cristo Y También Que El Peranismo De 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 Ha Tenido Distintos Posicionamientos Por Esto Desde Feminismo La Transversalidad Fue Muy Importante Para Dar Esta Discusión Ahora La Transversalidad Trasladarla A otra Discusión Como Es Marcos Electoral En País Es Difícil Dependental Es Importante Porque A la Hora De Debates Políticos Eso Es Que Tenía Una Transpendencia Muy Importante Y Para Nosotras Que Militamos También Tenía Cosas Políticas Importantes Esta Doble Militancia Que Hacemos Desde Los Activismos Desde Nuestras Adicciones Políticas O Partidarias Y Desde Feminismo A veces Se Tensionan Como Contra Apuestas Y En Ese Sentido Lejos De Dejar De Abordarlas Es Reconocer Que Las Personas Que Adherimos Políticamente Al Feminismo Y A La Política También Tenemos Una Doble Distancia Y Que En Certa Manera Recuperar Y Reconocer Estas Experiencias Y No Verlas Como Ajenas A Un Feminismo Hegemónico También Es Importante Cuestionarnos ¿No? Creo Interesante También En Estas Tradiciones Liberales Que Ha Tenido La Historia De Los Partos Políticos En nuestro País Y La Política General También Me Me Parece Importante Yo creo Que Me Quedo Como Interrogante De La Lectura Que Hacía Del Libro Es Estas Alertas Que Tenemos Que Generando Como Parte De Un Movimiento Masivo Y Como Parte De Un Movimiento Que Necesita Seguir Fortaleciendo Norte Para La Emancipación Creo Que Es Importante Esta Cuestión Del Comunismo neoliberal Ampliar Sus Sentidos Creo Que Constitucional Es También Un Eje Que Tomamos Los Unis Interamismos Y No Nos Parece Digamos En Certa Manera Como Algo Neoliberal Sino Más Bien Desde Este Sentido Liberal Que Muchas Veces Sigue Atravesando A La Política Más Que Nada La Partidaria Y Que Define Muchas Veces La Práctica Política Legítima De Cómo Lograr Que Estos Derechos Estas Indicaciones Que Dice Normativamente Y Puedan Ser Parte Del Acceso A Los Derechos A Todas Estas Cosas Digo Desde La Incripción Pública Porque Hemos Tenido Muchos Míticos En Nuestro País Y Ha sido Una Característica De Los Feminismos De Dar Estas Disfunciones Siento En La Incripción Última Del Conceito Del Femicidio En La Ley Que Nos Marcó Un Antes Y Un Después Y Que También Fue Un Descente Muy Importante De Una Menos Que Salió En Las Calles Y Ese Recorrido De Estas Discusiones También Es Es Recorrido Histórico Es importante Dar Cuenta Porque También Tiene Que Ver Con El Movimiento De Mujeres Que No Necesariamente Ha sido Feminista Y Que No Necesariamente Ha estado Inclito En Luchas Que Han Fido Masivas En Nuestro País Como Fueron El Citarismo O La Discusión Por Los Derechos Civiles De Nuestro País Más Que Es 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 Las Cuestiones Que He Visto Tomado Nota De El Malena Y Receptar Esta Intencionalidad De Ser Investigador Y También Esto Marca Una Postura Diferencial Porque Las Preguntas Que Se Hace El Libro Tiene Que Ver Con Preguntas Del Orden Práctico Del Orden De La Constitución De La Justicia De Fortalecer Una Luchar Política Y Colectiva Y Bueno Más Más O Menos Esto Es Un poco La Puerta De Manera Muy rápida Que Puedo hacer Del Libro Buen Buenísimo Mariana Hay Justo Solo Un Teléfono No Seguir Tuyo Bueno Ojalá Puedas Quedarte Súper Interesante Los Comentarios Te Agradecemos Un montón Las Observaciones Las Preguntas Yo Neoliberals 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 Que Van Tomar La Palabra Si No Entendí Mal Eduardo Matio Y Constanza San Pedro Les doy La Palabra Bueno Primero Que Nada Agradecer Mucho A Nati A Mercedes A David A Las Organizadoras A Malena Por El Libro Por Esta Nueva Oportunidad De Volver Sobre Esas Consideraciones Del Libro La Verdad Que En Esta Reformulación Del Libro Con Con Esos Bonus Track Con Esos Otras Cosas Que Tienen Libro Que Realmente Que Lo Desarman Y Que Nos Invitan Nos Todavía Nos Siguen Haciendo Pensar Bueno Vamos a Hacer Nuestro Comentario Con La Coti A Dos Voces Así Que Vamos A Ir Juntos Con Nuestros Comentarios Primero Que Nada Entre Los Numerosos Aspectos Valiosos Del Libro Ya Se Ha Dicho Pero Lo Queremos Recalcar Nos Interesa Destacar El Aporte Que Significa Al Concierto De Una Discusión Feminista En Curso Esto De Pensar Al Libro Como El Registro De Ese Momento Feminista Que Se Desplegó Durante Esos Años Asiagos Sobre Todos Los Años Macristas Pero Que Es Una Discusión Con Otras Compañeras Verónica Gago María Pía López Vircano Mer Barros Y Nati Martínez Catalina Trevisace Val Flores Y Otras Muchas Compañeras Por Nombrar Solo Las Compañeras En Argentina Y Que Todavía El Objeto Que Se Está Pensando Todavía Tiene Una Dimensión Acontecimental Por Pensar Y Que Me Parece Que Eso Es Lo Interesante Del texto El texto Para Nada Ha Envejecido En Estos En Estos Pocos Años De 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 Que Tiene Y Sobre Todo Porque Como Señalaba Mer Al Comienzo Nos Ayuda A Cuestionar Y Nos Apura A Responder La Pregunta ¿Cuál Es El Feminismo Que Va A Vencer? Esa Pregunta Yo Creo Que Es Una De Las Lo Toma Vircano Al Comienzo Y Me Parece Que Es La Gran Pregunta Que Nos Atraviesa Y Que Nos Deja El Texto Y Sobre Todo Esto De Que No Es Una Mera No Es Una Tesis Doctoral Más Sino Que Sobresale Como Una Intervención Filosófica Otra En El Concierto De Las Discusiones Filosóficas Y Que Le Trae Un Oxígeno A La Filosofía En Argentina Que A mí Me Parece Que Es De Destacar Y De Agradecer Malena Otra Vez Más Bueno Buenas Tardes A Todes Un Gusto Estar Acá Escucharles A Estas Presentaciones Y A La Invitación De Dialogar Con Este Libro Que Abre Muchas Preguntas Y Reflexiones Y Que Al menos Bueno Desde El Desde La Filosofía Este Gesto Foucaultiano De Pensar El Presente De Disputar La Forma En Que Se Construyen Y Distribuyen Los Saberes Filosóficos Es Fundamental Y Es Totalmente Necesario Y Bueno Esta Herencia Crítica Que Algunas Elegimos Retomarnos Interpela Y Interpela La Academia Misma En Esta Tensión O La Falsa Dicotomía Entre La Teoría Y La Práctica Así Que Gracias Por Por Eso Porque También Nos Convoca A Seguir Produciendo En Ese Sentido ¿No? Después Otra De Las Cuestiones Que Quería Traer Que También La Retomaron Quienes Me Antecedieron En La palabra Tiene Que Ver Con La Pregunta De 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 La Posibilidad De Ser Militante Política E Intelectual ¿No? Eso Que También A Veces Aparece Como Una Como También En Otros Territorios Que Están Por Fuera De La Academia Pero Que Sin Duda Son La Base O Desde Donde Elegimos Construir Y Anclar Nuestras Reflexiones Así Que Desde Ese Lugar También Es Una Interpelación A Seguir Militando Y Construyendo Saberes A La Par Uno De Porque Se nos Agitaron Un montón De Cosas Volviendo A leer El Libro Es Sobre Los Tonos Afectivos De Los Feminismos Tras El Ni Una Menos Pienso En Particular En La Discusión A A Mí Digamos Hace Tiempo Que Tengo El El Texto De Malen En La Cabeza Y Ese Texto Me Vino A La Cabeza Por Ejemplo Cuando Leí El Texto Catalina Texto De Val Flores Esparcir La Incomodidad Pero Digo Porque Porque Aparecen Allí Tonos Afectivos Que Parecen Discutir O Contravenir O Contradecir El Cierto Entusiasmo El Entusiasmo Que Aparece En Algunas De Las Páginas Del Libro De Malena Pero También Es Cierto Que Hay Un Registro De Esas Variaciones Emocionales En El Mismo Libro De Malena La Tensión Por Ejemplo Entre El Etos Crítico De Viñas Y La Actitud Optimista De Cristina Que Se Plantea Al Comienzo En La Página 33 Esa Digamos Ahí Vemos En Donde Está El Corazoncito De La Autora Pero También En La Página 95 En La Conversación Con Ese Negre Y Con Ornella Por Ahí Dice En Pasajito Yo estoy Un Poco Cansada Del Feminismo ¿No? Entonces Yo me Preguntaba Jugando Con Esta O De Que De Ninguna Articulación Se Sale Ileso Me Preguntaba Malena Pensaba En Otra Cosa De Ningún Desacuerdo Se Sale Ileso ¿No? Y Entonces Una De Albertista Y Pandémica ¿No? ¿Qué Dónde Dónde Está Malena Y Su Tono Y Su Tono Emocional Para Pensar La Vinculación Entre Esto Que Planteaba La Cotia Hace Un Ratito De Militancia Y Academia Militancia Y Actividad Intelectual Bueno Otra De Deremos Esta Posibilidad De Conversar Con La Autora Tenía Que Ver Con Algunas De Las Preguntas Que Aparecen En El Capítulo Uno Y Que Tienen Que Ver Con ¿Qué Es O Quién Es El Feminismo Por Una parte Esa Pregunta Por Aquello Que Sea El Feminismo Y Por Otra Parte ¿Quién Decide Si No Hay Conducción ¿No? Estas Dos Preguntas Y La Inquietud Que Atraviesa El Libro Sobre La Pluralidad De Les Sujetes Que Se Enmarcan En El Feminismo Nos Hicieron Pensar Estas Otras Preguntas Que Tienen Que Ver Con Bueno ¿Quiénes Están Dentro O Quiénes Constituyen Es Lo Que Llamamos El Feminismo Popular Y Ahí Y En Ese Sentido Pensar Cómo La Necesidad De Definir Nuestro Lugar De Enunciación ¿No? Que Es Feminismo Popular Sin Dudas Nos Tensiona Frente A lo Inabarcable De Ese Significante Que Es El Feminismo Popular ¿No? Entonces ¿Quién Habla O Quiénes Hablamos Desde Ese Lugar? ¿Cómo Lo Hacemos? ¿Cómo Es Posible Si De Algún Modo Es Inabarcable? Y También Quizás desde Una Perspectiva Más Crítica De ¿Quiénes Son Esas Voces Que Hoy Hablan O Hablamos Desde El Feminismo Popular ¿No? Y Ahí Aparece Una Pregunta Bastante Batleriana También Para Nosotras Que La Venimos Pensando Es ¿Cómo Se Avanza En La Delimitación De Un Nosotras No Solo Frente A Un Exterior Que Es El Macrismo ¿No? Sino Por Todo Eso Que Ese Nosotros Nosotras Feministas No Logra Abarcar Hay una Dentro y una Afuera Quien Establece Ese Límite Es Posible Que Existe Ese Límite Y Ahí Algo Se Planteaba Anteriormente En Relación A La Transversalidad Del Feminismo Que Ha Nucleado Incluso A Personas De Diferentes Filiaciones Políticas E Incluso Partidarias Que Muchas Veces Evaluamos Como una Potencialidad Bueno Cuando es Una Una Limitación Y a la vez ¿Qué pasa Con esas Que están Hoy Afuera De ese De ese Feminismo Popular En relación A la Efectiva Posibilidad De Participación De ese Nosotros Por condiciones Materiales Y por Todas Estas Otras Marcas Que También Aparecen En En el Texto En Relación A las Formas De Precarización Propias De Nuestro Tiempo Otro Otro De los Temas Sobre Los Que Queríamos Volver O Por lo Menos Que Estuvo Un Rato Conversando Con La Coti Es Que El Neoliberalismo Dentro Del Texto Porque Bueno Nos Resonaba La Razón Neoliberal De Gago O El Texto De Virginia Cano Nadie Nace Sole Esta Idea De Que El Neoliberalismo No Son Solo Políticas Macroeconómicas Que Le Dan Forma A La Política Sino Esto De Que También Es Una Racionalidad Y Una Sensibilidad Que Nos Atraviesa Y Que No Es Fácil Se Transforma Prácticamente Como En Un Horizonte Del Que No Hay Salida Hay Salida No Hay Salida En Qué Medida Esa Esa Racionalidad Y Esa Sensibilidad También Está Todo El Tiempo Ajustando Nuestras Respuestas Nuestra Responsividad Moral Y Efectiva Respecto De De Nuestra De Nuestra Vinculación Con Un Movimiento De Nuestra Vinculación Con Determinadas Políticas De Nuestra Vinculación Con Un Escenario Político Que Bueno Que Nos Interpela Pero Que A veces Nos Deja Ahí Sin Respuestas ¿No? Sí Me parece Que hay algo Que se Plantea Con Mucha Claridad Y Que También Viene Siendo Bueno Objeto De Nuestras Reflexiones A Quienes Nos Preocupan En General Las Fronteras ¿No? Y Estas Delimitaciones Ahí Hay Un En Un Pasaje Que Se Se Dice Muy Claramente Que Desde Estos Feminismos Nos Posicionamos En Contra Pero A La Vez Nos En En El Neoliberalismo ¿No? Ahora Nuestras Prácticas Y Estas Prácticas También Performativas De Los Feminismos ¿Pueden Pensarse O Existe Algo Así En Términos Más Generales De Un Por Fuera Del Neoliberalismo ¿Cuáles Son Las Marcas Que Incluso Desde Quienes Construimos Desde Feminismo Popular También Traemos Por Ser Hijas De Este Tiempo ¿No? Nos Podemos Desembarazar De Todo Eso Que Cargamos Y Que Nos Ha Hecho Ser Lo Que Somos Hoy ¿No? Y Cómo Hacemos Para Transitar En Nuestro Camino Del Feminismo Esa Contradicción Y Después Algo Más Puntualmente En Relación A Una Proyección O A Esta Idea De Un Futuro Próximo Y Mejor De Lo Que Tenemos ¿No? Aparece La Cuestión De Las Alianzas ¿No? Entonces Bueno Estas Alianzas Necesarias Que Se Esbozan En El Texto ¿Alcanzan? Para Plantear Otra Forma De Gobierno De Los Cuerpos ¿Es Suficiente? Y Después Y En Cuestionan Esas Alianzas Si es Solamente En Los Espacios De Asamblea Si es En Las Calles Si es En La Academia Bueno ¿Cómo Es Que Efectivamente Se Pueden Materializar Esas Alianzas En La Presfiguración De Otro Presente Y Futuro Posibles No Queremos Abuser Del Tiempo Pero Bueno Nos Quedó Un Último Cuelgue Que Queremos Compartir Pero A ver ¿Qué Pensás Vos Sobre Eso No En La Misma Línea De La De La Pregunta Sobre Entusiasmo Desencanto No Ese Entusiasmo Que Es El Que Despierta La Presencia Del Estado El Logro De Determinadas Conquistas Jurídicas La Lucha Por La Definición De Una Agenda De Derechos Frente A Eso Nos Preguntamos Acerca De Cuáles Son Los Derechos Que Se Disputan En La Agenda Feminista Porque Pareciera Que Probablemente Estamos Diciendo Algo De Pero Grullo Pero Nos Parece Importante Recalcarlo Pareciera Que No Solo Nos Estamos Refiriendo A Aquello Que Termina Sancionado En Una Determinada Ley Sino Están También Las Transformaciones Culturales Que Exceden La Reforma Jurídica Y Que A Veces Parecen Volver Irrelevante Ese Logro Jurídico Una Vez Que Lo Y Por Otra Parte Está Lo Que Efectivamente Se Distancia En Políticas Públicas Es decir La Distancia Entre La Norma Jurídica Y Esa Política Y Esa Administración De La Política De La Política Como Administración Larvada Como Está Por La Gubernamentalidad Neoliberal Y Entonces En Esa Tesitura Digamos Frente A Digamos Nos Cuestiona Qué Optimismo Nos Cabe En Relación Esa Lucha Por Derechos Que Se Ve Condicionada Por Esas Transformaciones Culturales Que Le Exceden Y Por Esas Difíciles Implementaciones Que Parecen Detener Esa Esos Derechos Conseguidos Logrados Con Tanto Esforzo Por Ejemplo En Una Cámara En Una Cámara Legislativa No Lo Último Que Digo Para Para Complementar A lo Que Planteaba Recién El Edu Y Por Ahí Trayendo A Nuestra Amiga Wendy Que Nos Dice Que No Podemos No Querer Derechos Está Bien No Podemos No Querer Pero También Se Abre El Horizonte De Que Es Todo Aquello Que También Queremos Y Que Excede Esa La La Posibilidad Y La Concreción Necesaria De La Ampliación De Derechos Bueno Que Es Todo Aquello Que También Construimos Y Que No Cabe En Un Recinto O En Lo Que Se Establece A Partir De La Forma Jurídica De Una legislación Gracias Male Gracias Bueno Tal cual Te vas A sacar Otro Libro De Interpelan A Todes Y Eso Dan Ganas De Hacer 10.000 Preguntas Pero Bueno Después Obviamente Que Elegís Bueno Continuamos Con la Ronda La Primera Ronda Y Vamos Ahora Con La Referente De Comando Evita Córdoba Delia Ferro Delia Bienvenida Hola Buenas Tardes A Todes Bueno Gracias Por La Invitación Natalia Bueno El Libro Me Interpeló Mucho Y tuve Muchos Digamos Acuerdos Y Desacuerdos Primero Y principal Quería plantear Como que Nosotros Vivimos En Córdoba Y El Ni Una Menos En Córdoba Fue Diferente Fue Digamos Marcadamente Con una Estética Con colores Y todo Muy Trosco Entonces A las Mujeres Que Militamos El Peronismo Nos Costó Mucho Acercarnos Al Movimiento Ni Una Menos Y Sentirnos Identificadas Ya que Ni la Mística Ni los Colores Ni nada Nos parecía Propio Ahí también Apareció La Interpelación Respecto De Nosotros Y Nuestro Partido De De Digamos Sentir De Que Nosotros Venimos Y Militamos En Un Partido Machirulo Donde También Digamos Las Prácticas Militantes Son Verticalistas Patriarcales Y Y Y Y También Las Mujeres De Nuestro Partido Cómo Se Manifiestan Y Cómo Hacen El Peronismo Después Entender Que El Territorio De Córdoba Está Muy Marcado Por Una División La Gran Grieta Entre El Peronismo Pejotista Cordobés Y El Kirchnerismo Que Hablas Todo El Tiempo En Tu Libro Y Que Hablas Del Kirchnerismo Bueno Se Manifiesta De Forma Diferente En Córdoba Siento Que Esta Disputa Está Todo El Tiempo Interpelándose Y El Kirchnerista Intelectual Y Académico Sintiéndose Digamos Afuera Del Peronismo Pejotista Cordobés Que Digamos Milita Hace Años En Nuestra Provincia Primero Como Planteándote Esto Como Para Que Entiendas El Contexto De Mi Mirada Respecto A Tu Libro O A Tu Interpelación Y A Tus Preguntas Después Que La Doctrina Justicialista Es Una Sola Cuando Hablas Del Kirchnerismo Y Hablas De Un Peronismo De Izquierda A Mí Hay Ciertas Cosas De Tu Libro Que Me hacen Ruido Pero Por Militante Peronista Peroncha De Base Digamos Como Que Hay Mucha Interpelación Tuya Que Me Parece Que Tiene Más Que Ver Con Una Duda Sobre El Peronismo Que Por Eso Te Lo Planteas Respecto Al Feminismo Después Digamos El Peronismo El Feminismo Para Mí Digamos Digamos Se Sigue Construyendo Y Es Una Cosa Que Está Viva Inmutante Es Como Si Está Saldado Si Te Hacías Preguntas Así Para Mí No Está Saldado Nada Y Estamos Todos Por Saldarlo Después Hablas Como De Un Feminismo Medio Englobado Y A mí Me Parece Que El Feminismo Es Micro Y Cada Una En El Contexto Donde Habita En El Lugar Donde Está En El Contexto Profesional Y En El Contexto Militante Es Donde Habita Su Feminismo Y Donde También Hace Su Militancia O Su Forma De Interpelarlo O De Habitarlo Por Eso Para Mí Un Libro Escribir Un Libro Es Una Forma De Militancia Porque Al Hecho De Que Bueno Las Personas Que Lo Leen Ya Se Sienten Interpelados Por Lo Que Plantias Y Eso Bueno Vos Hablas Sobre Comando Evita Y Bueno Es Más o Me parece A mí Que Natalia Por eso Me hace La invitación Además Porque Tenemos Articulaciones En lo Que Es Capacitación Y Eso Y Bueno El Comando Evita Viene A hacer Una Interpelación Simbólica De Lo Que Es La Reivindicación De La Figura Eva Perón Como Una Mujer Feminista Y También De Que El Peronismo Fue El Primero Que Plantea Un Partido Estrictamente Que Es El Partido Peronista Femenino Que Digamos Está Desdibujado Desde De La Historia Del Peronismo Por lo Tanto Venimos A Reivindicar No Solamente La Figura De Eva Perón Sino También La Figura De Las Mujeres Que Militaron En El Peronismo Y Que Fueron Referentas En Diferentes Localidades Y Que Hicieron Lo Que Se Llaman Las Unidades Básicas Y Todo Lo Que Fue Obvio Que En El Momento Que Llega El Gobierno De Facto Eso Termina Destruyéndose Las Mujeres Terminan Presa Y Todo Eso Es Como Más o Menos Para Contextualizar Después A mí Me Interpeló Mucho Tu Capítulo 3 Cuando Hablas Sobre El Feminismo Popular O El Populismo Y También Me Interesó Mucho Las Cartas Que Te Intercambias Con Natalia Porque Bueno Yo Voy Más Por La Postura Como Natalia En El Sentido De Que Vos Tienes Ciertas Repreguntas Que Te Hacés Que Yo Hay Ciertas Preguntas Que Te Hacés Vos Que Yo Considero Que Están Saldadas Hacés También Muchas Preguntas Sobre Si Los Movimientos Sociales O Los Movimientos Políticos Tienen Que Darse El Lujo De Rehusar De La Política Estatal Es Como Que Vos Ves La Política Estatal Y Bueno Yo Como Peronista Reivindico La Política Estatal Reivindico Que Si No Hay Política Estatal No Hay Cosas Saldadas Entonces Esto De El Popular O Populismo Que Está Visto También Despectivamente Y Que Nosotros Como Peronistas Estamos Todo El Tiempo Reivindicando Ciertas Palabras O Ciertos Vocabularios Que Vos Por Ahí Digamos Yo Que Sé En Tu Libro Entiendo Como Que Vos Te Estás Preguntando Y Bueno Es Como Que Yo Le Decía A Natalia Y Hablábamos Y Yo Le Decía Hay Ciertas Cosas Que Yo Las Tengo Saldadas No Me Las Pregunto Viste Después Cuando Hablas Sobre El Pueblo Feminista Y Pienso Que Si Digamos Que Si El Feminismo No Llega Al Se Asumen La Lucha O Se Asumen Parte Del Feminismo Tampoco Se Puede Hacer Ningún Tipo De Modificación En El Sentido Bueno Yo Poner En Esto De Que En Córdoba Se Está Haciendo Una Diplomatura De Acompañante En Violencia De Género Donde Están Participando 5.000 Personas Y Bueno Ahí Hay Una Política Pública Porque Es Gratuita Específicamente Llega Masífica Llega A Un Número De 5.000 Personas Que Se Están Capacitando Sobre Género Entonces Bueno Ahí Está El Pueblo Haciéndose Preguntas Sobre Feminismo Después Cuando Hacer Referencia A La Resistencia A La Calle Si Me Parece Que Estamos Todos De Acuerdo Que Ni Una Menos Fue Algo Simbólico Y Que Es Simbolismo De La Calle Fue Lo Que Nos Trajo Los Re Planteos Pero Me Parece También Que El Replanteo Cada Uno Lo Hace En El Espacio De Militancia Donde Está Y Entendiendo Que Nosotros Nosotros Las que Militamos En El Peronismo Entendiendo Que Mujeres Que Militan Adentro De Nuestro Partido Siguen Teniendo Prácticas Machirulas Y Siguen Teniendo Prácticas Patriarcales Es Es decir Que Llegan Al Poder Y Terminan Haciendo Lo Mismo Que Sería Entonces Como Que Todo El Tiempo Estamos En La Disyuntiva De Digamos De Que Como Construimos Un Peronismo Feminista En Córdoba Está Complicado En Córdoba Está Complicado No Tenemos Digamos No Digamos Seguimos Con Un Optimismo En El Sentido De Que No Creemos Que Está Eliminado Pero Si Está Complicado ¿Por Qué? Porque Te das Cuenta Que Las Mujeres Que Ocupan Cargos En El Peronismo Cordobés Tanto El Pejotismo Como El Kirchnerismo Terminen Haciendo Las Mismas Prácticas Machirula Que Cualquier Hombre Que Sube Al Poder Y Tiene Poder Por Lo Tanto Es La Disyuntiva Si Algún Momento Con Algún Tipo De Optimismo Consideramos Que Se Consolide O Que Se Realmente Se Ajuste Lo Que Se Considera Un Peronismo Feminista Bueno Hay Muchas Cosas De Las Que Vos Planteas Que Yo Que Sé Hablas Sobre Bueno Sobre Esto De Que También Lo Dijeron Anteriormente Pero Bueno Esto Si Se Es Intelectual Y Se Es Militante Yo Creo Que Una Persona Es Todo En Uno Digamos Es La Que Trabaja En El Ámbito La Que Digamos No Te Diferencias Por Ser Intelectual O Militante Y Hay Que Romper Con Ese No Sé Si Un Prejuicio No Sé Qué Es Respecto De Que Digamos La Militancia Tiene Algo Digamos Que Te Hace Que No Digamos Las Personas Que Elegimos El Camino Militante Nos Fortalece Sentimos Como Nuestra Forma De Vivir Y De Habitar También Esta Vida Y También Digamos Que Consideramos Que La Disputa No Está Saldada Que Es Complejo Pero Bueno Que También Está Bueno Todo Tipo De Articulación Nosotros En El Comando Evita De Acá De Córdoba A Diferencia Del Comando Evita De Buenos Aires Fomentamos Lo Que Es La Capacitación En Género Y Consideramos Que Esa Es Una Disputa De Las Que Tenemos Que Trabajar El Feminismo Peronista En Lo Que Es Capacitación Y Lo Que Es La Busca De Articulación Con Diferentes Espacios Como El Que Estamos Participando Ahora Muchas Gracias Buenísimo Delia Muchas Gracias Vamos Ahora Con Otro Grupo De Investigación Que Se Titula Feminismos Trabajo Y Organizaciones En Principio Va A Tomar La Palabra Y No Se Que Otra Compañera Más Pero Seguro Leticia Medina Leticia Leticia Sí Como Andan Buenas Tardes Bueno Sí Ya Están Las Otras Compañeras Acá Eli Está Con Diálogo Diálogo Internamente Y Así Lo Tomamos Nosotras En Un Encuentro Que Nos Movilizó A Hacer Este Libro La Lectura De Este Libro Adentro Del Equipo Y Que Nos Permitió Digo Esa Propuesta Esta Invitación Al Diálogo Nos Permitió Poder Leerlo Y Conversarlo Por Ahí Desde Perspectivas Y Tradiciones Teóricas Diferentes Porque Bueno Nuestro Equipo Trabaja Desde Como Nuestro Propio Nombre Lo Indica Anclada En Los Estudios Del Trabajo Y Tratando De Ver De Analizar Qué Está Pasando Con Los Feminismos Alrededor De La Problemática Del Trabajo Y Entonces Bueno Para Nosotros Fue También Un Desafío Hacer Esta Lectura Y Poder Plantear Algunas Preguntas O Por Lo Menos Yo No Si Traigo Muchas Preguntas Pero Sí Algunas Me parece Que Bueno Creo que es Posible Conversar Independientemente O más allá De esas Diferencias En términos De marcos Teóricos Porque Creo que Estamos Viendo Las mismas Cosas Estamos Viendo Cosas Parecidas Desde Inquietudes Convergentes Y sobre todo Desde las Mismas Preocupaciones Y De las Mismas Expectativas Que Tienen Que Tienen Que ver También Con Que Creo Que Somos Activistas Militantes De Espacios De género De espacios Feministas De espacios Sindicales De distintas Formas Organizativas Y además Reflexionamos Elaboramos Teoría Etcé Y entonces Bueno Hay algunas preguntas Que son nuestras Preguntas También ¿Cómo pensar La articulación De los Feminismos En esta Nueva Etapa De Masificación Y pluralización De las Identidades De las Luchas De las Experiencias Feministas ¿Qué hay En común? ¿Qué tienen En común Esas Experiencias Y estos Activismos Bueno Esta pregunta De si todos Los feminismos Son emancipadores Y pueden ser Parte de un Proyecto De transformación Social Y si no Lo son ¿Cuál Es el Feminismo Ese con El que Tenemos Que confrontar? Creo que lo han Dicho Todos Y en Y en ese Sentido ¿Cuál Es nuestro Feminismo Y esta Pregunta Por el Feminismo Popular Que Nosotras También Nos Hacemos Que Es un Feminismo Que Nos Interpela En un Lugar Exterior A Nosotras Las Académicas De alguna Manera Pero Que al Tiempo Nos Invita A Ser Parte Y De Que Queremos Ser Parte Y Bueno Y esta Pregunta De Entonces ¿Cuál Es el Feminismo Que Va A Vencer? Que Creo Que La Han Retomado Todas Porque A Todas Nos Resonó Muy Fuertemente En El Momento Que Aparece En El Libro Decía Tradiciones Y Perspectivas Teóricas Diferentes Pero Que También Además De Preguntas Comunes Encontramos Algunas Intuiciones O Incluso Algunas Certezas Que Se Proponen En El Libro Que También Compartimos ¿No? Ese Esto Que Malena Define Como Políticas De La Calle El Concepto Que Me Parece Que Lo Que Pone De Relieve Es Justamente El Carácter Performativo De La Acción Pública La Constitución De También Venimos Encontrando Que El Feminismo Lo Que Hace Es Configurar Campos De Experiencia Para La Acción Política Arenas Públicas Que Se Constituyen En Esos Campos Para Que Habilitan Encuentros Que Habilitan Confrontaciones Articulaciones Nuevos Sentidos Y Todo Eso Todo Esto Que Estamos Encontrando Como Lo Que Ya Llaman Políticas De La Calle Es Lo Que Pone En Jaque Otra Vez Las Teorías De Los Movimientos Sociales Más Clásicas Que Son Teorías Desde Donde Nosotras Nuestro Equipo Nos Formamos Y Que El Feminismo Viene A Poner Patas Para Arriba Aunque Por Supuesto Ya Venían Siendo Cuestionadas Como Perspectivas Teóricas Pero Me Parece Que El Feminismo Nos Obliga A Repensarlo Todo La Idea Esa Noción De Políticas De La Calle Nos Permite Resaltar No Solamente La Agenda De Temas Y De Demandas Que Era Como Nuestro Foco De Análisis Sino También Esa Otra Dimensión De La Lucha Por El Derecho A La Visibilidad El Derecho A Hacer Vista Ahora Que Si Nos Ven Como Resumen De La Conquista De Ese Derecho De Estar En La Calle De Estar Juntas En La Calle Otra Otra Cuestión Interesante Que A nos Resuena Y Nos Hace Pensar Y Me Parece Que Sigue Siendo Una Tarea A Seguir Haciendo En Conjunto Dentro De Los Estudios Feministas Es La Cuestión De La Historización En El Sentido De La Periodización De Esto Que Creo Que Todas Coincidimos En Que Es Una Nueva Ola Creo Que Alrededor De Esta Etapa De Masificación Y Pluralización De Los Activismos Feministas Pero Que Me Parece Que Hay Que Seguir Trabajando En Esa Periodización Tratar De Encontrar Me Parece Que El Libro Hace Buenos Aportes En Ese Sentido El Reconocimiento De Los Desplazamientos De Las Ampliaciones De Las Articulaciones Que Se Van Produciendo Del Femicidio A Las Violencias En Plural Del Subjeto Mujer A Las Identidades Diversas Y Hay Una Primera Cosa Que Estuvimos Conversando Es Que En El Libro Se Toma Nota De La Incorporación En Un Momento De Esta Efervescencia De Esta Ola Se Toma Nota De La Emergencia De La Cuestión Del Trabajo Y Se Plantean Algunos Indicios Sobre Los Desplazamientos De Sentido Que Se Producen Trabajo En Un Sentido Amplio La Incorporación De La Dimensión Reproductiva Del Trabajo La Cuestión De La Precarización Laboral De Las Mujeres Incluso La Participación De Las Mujeres En Las Estructuras Sindicales Incluso También Bueno En Noción Amplia De Trabajo La Incorporación De Los Sujetos De Economía Popular Las Organizaciones De Que Se Extraen De Los Documentos Del 8M De La Movilización Del 8M Evidentemente El 8M El paro Internacional De Mujeres Fueron Escenarios Que Fueron Escenarios Privilegiados Para Colocar Públicamente La Cuestión Del Trabajo Y Para Favorecer Articulaciones Que En Otros Ámbitos De Lo Social Y Lo Político No Se Venían Logrando Entre Trabajadoras Formales Y Trabajadoras De La Economía Popular Entre Trabajadoras De Diferentes Sectores De Actividad Entre Trabajadoras De Distintos Segmentos Sociales Y De Distintos Alineamientos Políticos Sindicales Para Nosotros La Emergencia Del Trabajo Como Un Eje Articulador De Las Luchas Feministas Es Una Novedad Que Quizás Se Pasa Muy Superficialmente ¿No? Quizás Requeriría Me Parece Es Una Propuesta Para Seguir Pensando La Centralidad ¿No? Que Tiene Y La Novedad Que Significa La Incorporación De La Cuestión Del Trabajo En Esta Agenda Sobre Todo Porque Produjo Cosas Muy Novedosas Muy Interesantes No Solo A Nivel De Articulaciones Sino Hacia El Interior Del Propio Espacio De Las Organizaciones Del Trabajo ¿No? Esta Movilización Feminista Obligó A Los Sindicatos A Abrirse A Una Interpelación Totalmente Nueva Se Constituyó Y Que Además Se Constituyó En Una Condición Para La Lucha Hacia El Interior De Esas Organizaciones ¿No? Una Condición Para Que Las Mujeres Pudiéramos Dar Otro Tipo De Pelejas Hacia El Interior De De Organizaciones Y Esta Clave De La Noción De Precariedad Y Precaridad ¿No? Que Como Como Aquello Que Tenemos En Común Quienes Nos Movilizamos Y Actuamos Desde Los Feminismos Como Ese Compartir La Falta De Soportes Creo Que Dice El Libro Que Hace Que Nuestras Vidas Sean Menos Vivibles Pero Al Mismo Tiempo Una Cosa Bien Interesante Que Es Pensar La Precariedad No Como Una Obturación Como Una Falta Sino Como Justamente El Locus De La Resistencia Y Ahí También A Nosotras Nos Resuena Porque Porque El Concepto De Precariedad En Las Lecturas Que Nosotras Venimos Haciendo Desde Feminismo Marxista Desde La Economía Feminista Es Clave Para Caracterizar El Trabajo Femenino El Trabajo Feminizado El Trabajo De las Mujeres El Trabajo Femenino Es Trabajo Precario Tanto En Esfera De La Producción Porque El Mercado Distribuye Desigualmente Las Ocupaciones Los Salarios Los Sectores Produce Segregación Y También Es Una Característica La Precariedad En La Esfera De La Reproducción Donde El Trabajo Se Familiariza Se Invisibiliza Se Naturaliza Como Una Actividad Propia De Las Mujeres O Vidas Vivibles Nos Resuena Mucho También En El Proyecto De La Sostenibilidad De La Vida De Las Economistas Feministas Que También Construyen Su Propuesta Teórica En Confrontación Con La Precarización Con La Vida Precaria Que Propone El Capitalismo Actual Y Ahí Nota al pie También Nos Preguntamos Nosotras Tal como Se Pregunta Eduardo Si Es Neoliberalismo ¿Qué Es Neoliberalismo Si es El Capitalismo Bueno Desde Nuestras Lecturas Es Más Que El Neoliberalismo Y Esa Forma De Precarización Del Trabajo De Las Mujeres Es Constitutiva Y Es Necesaria Para La Reproducción Capitalista Entonces Para Nosotras La Explotación Del Trabajo Es Una Pieza Clave En La Política Neoliberal Capitalista De Precarización De La Vida Y Esa Subordinación Del Trabajo De Las Mujeres En Este Doble Registro De La Esfera De La Producción Y De La Reproducción Nos Sigue Pareciendo Central Y Es Una Centralidad Que También Se Vuelve Central Vuelve Centrar La Articulación Entre Los Feminismos Y Las Organizaciones Del Trabajo Y Ahí La Preguntas ¿No? ¿Por Qué Malena Planteas Esa Recuperas Ahí A La Chloe A Para Plantear Esa Exterioridad De La Alianza Con Las Organizaciones Del Trabajo En Términos Generales Como Un Exterior A A A Lo Feminismo A La Articulación Populista O Popular De Los Feminismos ¿No? Bueno Nos preguntamos Sobre Todo Desde Nuestra Desde Nuestros Horizontes Teóricos Y Políticos Respecto De La Potencialidad Del Trabajo Y De Esa Articulación Entre Las Trabajadoras Del Espacio De Los Espacios Formales Y De La Economía Popular Y Eso Recreado Y Revitalizado Por La Movilización Feminista Bueno ¿Por qué Pensarlos Como Un Exterior ¿No? Sobre Todo La Pregunta Es ¿Por qué Suponerlos Como Aliados Y No Como Parte De La Articulación Como Una Articulación Interna Supone La Idea De Que Esos Otros Externos Continúan Con Su Identidad Inamovible De Alguna Manera Y Nosotras Lo Que Venimos Encontrando Es Que Más Bien Lo Contrario Que Hay Una Mutua Interpelación Y Que En Esa Articulación Hay Una Transformación Mutua De Los Feminismos Que Empiezan A Pensar En Claves También Del Trabajo Y De De Las Organizaciones Y Hablar Que Están Atravesadas Y Puestas Patas Para Arriba También Por Los Feminismos De Organizaciones Sindicales Y De La Economía Popular Entonces Bueno Y Listo Dos Preguntitas Que Quedan Al Final Que Nos Quedaron A Nosotras Que Las Junto Para La Última Cosa Que Son Dos Interrogantes Que No sé Ya Si Son De Malena La Verdad Que No Recuerdo Si Son De Malena O Son De Algunas De Las Voces Que Están En Ese Diálogo Que Es Sumamente Interesante Y Que Es La Pregunta De Por Que En determinados Momentos Se Rompen Los Espacios De Articulación No Se Logran Sostenar Las Articulaciones Y Una Pregunta Que Es Que Va De La Mano Que Es ¿Cuál Es El Calendario Que Hay Una Rutinización De La Acción El 8M El 3J El 24N Y Que Hay Una Ritualización De Las Fechas Que Hay Momentos De Estabilización Del Conflicto En Que Se Vuelve Un Ritual La Movilización Y Ahí La Pregunta Es Bueno Por Eso Traía La Otra Pregunta Sobre Valor De La Unidad Porque Hay Creo Que De Nati Esa Idea De Que La Unidad Que Pasa Si La Unidad Se Vuelve Unidad Regulatorio Que Ya No Deja Escapar Ese Grito Que En Algún Momento Estuvo Pero De Todos Modos Como También Sabemos Que Nadie Sale Ileso Aprendimos Leciendo El Libro Que Nadie Sale Ileso De Una articulación Populista También Estamos Mirando Las Transformaciones Incluso En Los Momentos De Estabilización Y De Ritualización También Me parece Que Es Importante Seguir Mirando Las Transformaciones Que Se Producen Que Dejan Como Saldos Estos Procesos En Las Subjetividades En Las Tras 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 Militantes En Los Espacios Institucionales En Las Redes Que Se Van Produciendo Al Tal De Estas Experiencias Y En Particular Estamos Seguras Que En El Mundo Del Trabajo Y En Etapa Del Feminismo Esta Movilización Feminista Marcó Un Antes Y Un Después Entonces Esa Esos Saldos También Incluso Cuando La Ola Se Repliegue Nos Parece Que Hay Que Seguir Mirándolos Porque Van A Marcar Una Nueva Etapa Bueno Muchas Gracias Por El Libro Y Por La Invitación Nos Ha Nos He Pensar Muchísimo Buenísimo Leti Mil Gracias Bueno Ahora Seguimos Con A Yelena Altamirano Referente De la Campaña Por El Derecho Al Aborto Legal Seguro Y Gratuito Bueno ¿Cómo andan? No sé si Me parece que Mariana ya tiene que Responder ¿Hablo? Porque la verdad Es que Hay tantas cosas Que Además No sé si Discutir Con Delia O Hablar Sobre El libro Porque además Nosotras Somos Poco Y nos Conocemos Mucho Compartimos Espacios De Militancia Y Articulación Entonces Tengo cosas Para decir Sobre lo que Decía Delia Con mucha Seguridad Sobre que No, acá Ni una Menos No es como Allá Bueno Lo discuto Discuto de que La asamblea Ni una Menos Sea Troja Y todo Eso Bueno Yo Participé Inicialmente Desde el 2015 Del espacio Ni una Menos Que no era Una asamblea Me parece Que está Bueno Decir Esto Porque Hay mucho De lo que Malena Va diciendo En el libro En el cual Siento una Identificación Que tiene que ver Con esto De Al igual que En Buenos Aires Un grupo De periodistas Y artistas Decide Iniciar Una convocatoria Que fue En el caso En Córdoba En la legislatura Y que Las organizaciones Que siempre Todos los años Venían haciendo Acciones Para el 8 De marzo Se aglutinaron Obviamente Esa convocatoria Y a partir De ahí Toma ese Carácter Ni una Menos Que siempre Hubo una Tensión Entre Las periodistas Ni una Menos Que se Autoyaman Ni una Menos Más el espacio De la asamblea Ni una Menos Entonces Asamblea Fue lo que Nos permitió Pensar En que Iba a ser Un espacio Amplio De articulación Con muchas Organizaciones A mí Todo el Proceso Que Malena Va contando Sobre la Organización Es similar Digo Yo acá En Córdoba Lo reconozco De igual Manera De hecho En el 2015 Nosotras El piso De discusión Que teníamos Era muy Bajo En relación A Uno lo ve Después En el 2018 La asamblea Ni una Menos Sale Con Banderas Diciendo Aborto Legal Y demás Cuestiones Pero en el 2015 La acuerdo Era que Podíamos decir Aborto No Punible Queríamos que El portal De Belén Sacara el Amparo En Córdoba El aborto No Punible Y no podíamos Decir Aborto Legal Porque había Sectores Organizados Adentro Del Espacio Ni Una Menos Que no Estaban a Favor Del aborto Entonces Entonces Ahí Hay algo De Las tensiones Y resistencias Al interior De ese Movimiento Ni Una Menos Que me Parece Interesante Plantear Lo que yo Digo Malena Lo va Planteando En el Libro Esta Idea De lo Unificado Y a su vez Lo diversificado Que adentro Ocurre Digo Ya En el 2018 Se desprende Un grupo Que no Podríamos Ubicar En nombre De Organizaciones Pero Si En sectores Que dicen Bueno Ni Una Menos Es en Contra De Los Hemicidios Nosotras La Aborto No tiene Nada Que ver Con Nosotras Y Ahí Si creo Que Se vuelve Radical El Movimiento En la medida En que Bueno Forma Parte De Las Reivindicaciones Del Espacio De Ni Una Menos Luchar Por El Aborto Legal Yo Creo Que Todo Ese Proceso Desde 2015 Al 2018 Pudo Ser En Sintonía Y En Convivencia Con Todos Los Sectores Del Arco Político Que Estaban En Córdoba Por El Contexto Nacional Digo Frente A Un Gobierno Macri Claramente La Oposición Para Nosotras Era Ordenadora Digo Nosotras Éramos Oposición De Ese Gobierno Por Lo Tanto Todos Los Reclamos Que Podríamos Hacer Fácilmente Podríamos Pensarlo En Reivindicaciones Que Más Ya De Que Hay Organizaciones Trotskistas Con Un Carácter Reivindicativo No Como Bien Exigiendo Hacia Un Estado Desprendiéndose Del Estado Digo Pensando A la institución De Otra Manera Lo Que Hemos Hecho Nosotras Y Lo Hacemos Sí Creo Que Hay Ahí Como Un Momento Donde Pudimos Permanecer Por Menor Digo Porque Esta Justamente Cuando Malena Discute Sobre Esto Esta Unidad O Una Unidad Para Mí Hay Una Unidad Que Es Concreta Que Es Real Que Tiene Que Ver Con Con El Contexto Del Gobierno De turno Y En Esto No Me Parece Mal Pensar Que Después del 2019 Ocurren Fracturas Y Se Divide Aún Más Porque El Contexto Del Gobierno Internacional Cambia Digo Frente A Un Gobierno Que Toma Políticas Públicas Como Reivindicaciones Que Nosotras Teníamos Y Que Frente A Eso Muchas Compañeras Que Estaban En La Calle Empiezan A Estar Dentro De Las Instituciones Me Quisnerismo Para Las Organizaciones De Izquierda En El 2000 2008 2010 En Donde Muchas Veces Se Hablaba De Bueno Fueron Cooptados Por El Quisnerismo Esta Idea De Que Cuando La Organización Social De Golpe El Estado Atiende A Eso Y Uno Se Acerca A ese Espacio Político Pareciera Ser Que Abandona La Calle Abandona La Lucha Y Ya Al Formar Parte Del Gobierno Vista Se Vendieron Abrazan En El Estado Bueno De Más Ahí A mí Lo Que Me Quedaba Como 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 Pregunta O Lo Que Me Parece Interesante Esa idea De Si El Feminismo Se Volvió En Movimiento De Mazas Que Madrena Como Que Es Una discusión Que Además Nosotras Tenemos Yo Creo Que Sí Con La Amplitud Que Eso Tiene Digo Muchas Veces Discutimos Con Compañeras Que Dicen Bueno Tal Acción No Era No Es Feminista Porque No Están Diciendo Tal Cosa De Golpe La Vara Feminista Todos La Conocemos Y Para A mí Me parece Que Pensar En Movimiento De Masas Implica Como Nada Algunas Creatividades Que Hacen Cosas Que Logran Romper Con El Estereotipo De Mandatos Que Las Minas Antes Tenían Digo No Pensando A lo que voy Es a que Yo creo Que Que Hay Algo Como De Esa Vara Que Hay Como Un Feminismo Más Autónomo Que La Tiene Como Mucho Más Presente En Relación A un Feminismo Como Más Popular Lo pienso En Concreto Porque En 2015 Muchas Feministas Que Históricamente En Córdoba Se Movilizaban Discutían Que No Estaban A favor De La Marcha De Añona Menos Porque Cualquiera Va a ir A marchar Ahí Que Es Eso De Que Tinelli Está Convocando Que Es Eso De Que En Córdoba Malena El Lagarto Convocaba Que Después Nada Digo Esos Personajes Lo que Hacían Era Distorsionar Nuestra Lucha Feminista Que Bueno A eso Yo lo llamo El feminismo Más Autónomo Que Construye Por Fuera De Los Partidos Por Fuera De Las Organizaciones Por Fuera Del Estado Son Experiencias En Grupos Que Por ahí Son Más Pequeños Y Que Son Los Que Históricamente También Conviven Con Nosotros Esto Nada Esto Es Despectivo No Sino Que Justamente Hablando De Esa Multiplicidad De Espacios Yo ahí Lo que Pienso En Relación A lo Que Planteaba Delia Como Bueno El Asamblea Estroscan Así Que Al Peruanismo También Le costó Entender Un montón Esto Entender Un montón Que Era La Asamblea Entender Un montón Que Es Un Espacio Amplio Como Que Un Espacio De Golpe No Responde A Ningún Partido Ningún Referente Entonces Digo Yo entiendo La Discusión Y La Discuto Que Tiene Que Ver Con Que Nos Puso A Las Militantes Frente A Una Estuación Que No Podíamos Meter En Ningún Lado Porque Ni Siquiera Los Varones De Nuestras Organizaciones Entendían Que Cómo Es Que Ustedes Están Todas Ahí Reunidas Como Cuál Es El Carácter Representativo Que Cada Uno Atienden La Asamblea Porque Pareciera Ser Que Éramos Individualidades Que Participábamos Ahí Digo Y Eso Me Parece Que Está Bueno Digo Lo que Dijo Delia Está Bueno Para Discutirlo Justamente Porque Yo creo Que El Límite Que Hemos Tenido Mucho Tiempo Y Por eso La Asamblea Estrosca No Vengo A Ventilar Acá Ninguna interna Pero Digo Por eso Delia Puede Que Asamblea Tras Que Yo También Podría Decir Sí Leti También Porque Las Organizaciones Peruanistas Y Kirchneristas No Comprendieron Nunca El Modo De Funcionamiento Que Tiene Una Asamblea Y Lo Que Implica Para La Militancia Sostener Un Espacio Tan Diverso Como Ese Digo No De Golpe Hay Una Costumbre De La Militancia De Creer Que Mi Posición Va Salir Porque Yo Voy Y Muy Presente Y Yo Creo Que Costó Mucho Entender Que A veces Ibamos A Marchar Con Una Bandera Que Decía No Al Pago Del FMI Más Allá De Que El FMI Sabíamos Que Lo Íbamos A Pagar ¿No? Digo No Tenía Que Ver Con Eso Tenía Que Ver Con Cuáles Son Las Definiciones Políticas Que Como Movimiento Feminista Queremos Reivindicar Independientemente De A mí me parece Que El Peruanismo Le costó Y Cuesta Y Por eso Es Como Rápidamente Hay que caer En el esquema De Cuál Es La Organización Cuál Es El Frente Cuáles Son Las Referentas Como Que Digo Y El Quisnerismo También ¿No? Porque Acá en Córdoba Particularmente El Quisnerismo También Digo Lo Que Nos Pasó Fue Que Además El Trabajismo Sabe Moverse En Asambleas Y Poder Hacer Una Moción Digo No Vengo A Enseñar A En Asamblea Pero Me parece Un aspecto Re importante Porque Claro No Construimos Política Así Nosotras Construimos Política Charlando Dialogando Negociando Bueno No Ahí Se vota Ahí Yo tengo Que tener Una Buena Propuesta Para que Cuando se Levante La mano Mi Posición Salga Entonces Digo Bueno Eso Yo Para avanzar Hay algo De lo que dice De lo que De lo que Planteé a Malena En el libro Que lo Recuperaron Algunas Pero Me parece Interesante Sobre todo Porque Lo pienso Sobre la Campaña Nacional Por Derecho Al Aborto Que tiene Que ver Con esto De la Política De la Calle Y Ahí También Hoy Me levanté Así Como A discutir Con Trabismo Pero Digo Me quedo Ahí Como Pensando Hemos Tenido Muchas Discusiones Al Interior De Los Movimientos Sobre Si Las Conquistas De Nuestros Derechos Se Arrebatan Porque Salimos A la Calle O Porque Estamos En el Estado O Porque Fáramos Parte De Las Instituciones Y Yo Creo Que La Campaña Nacional Por Derecho Al Aborto Es El Mejor Ejemplo De Que Necesita De Esas Dos Dimensiones Para Poder Existir Un Reclamo Y Conquistarlo Digo Nosotras Aprendimos Y Creo Que La Esa De La Mejor Para Eso Que Es Necesario Compañeras Que Se Dedican A Cabileo Compañeras Que Se Dedican A Discutir Sentarse Con Senadores Con Los Diputados Que Están En Los Espacios De Discusión Política Y Que Esa Esa Militancia No Es Menos Importante Y No Es Más Burócrata Que Las Que Están Y Nuestras Compañeras De La Campaña Que Discuten Con Una Idea Que Tiene Sobre Todo Algunos Espacios Políticos De Que Todo Se Va Conquistar Si Estamos En La calle Si Vamos A Ni Adentro De Las Instituciones Todo Lo Va Alcanzar Nosotros Sabemos Que En 2018 Nos Decían Hay Que Ser 3 Millones 2 Millones Afuera De La Calle Para Que Se Apruebe El Aborto Porque Si no Lo Va A Saler Y Esto Era Saber Que No Alcanzado Con Que Tuviéramos Las Mejores Adentro Necesitamos Si o Si Generar Presión Entonces A Me Parece Esa Experiencia Nos Ayuda Como A No Ser Tantajantes En Cuál Es La Tarea De Lo Que Hay Lo Importante Hay Sectores Políticos Que Dicen La Agenda Política Está En La calle Nosotros Creemos Que No Necesariamente La calle A veces La calle En Córdoba No Se Que Quieren Que Haya Clases Presenciales Digo Esa 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 Nosotras No Necesariamente La Calle Es Como El Poder Supremo Que Va A Organizar Nuestra Nuestra Política A Mí Hay Como Dos Preguntas Que Malenaz Que Son Esto De Bueno Esto De Cómo Se Construye Un Movimiento Unificado A 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 Que Además No Lo Dije Antes Pero Internacionalmente También Digo Las Movilizaciones Contra Donald Trump Digo Podríamos Pensar Que Frente A La Avanzada Neoliberal Hay Un Movimiento Que Emerge Y Que Logra Organizarse Y Son Luchas Feministas En ese Caso En Argentina Y En otros Lugares Más Y Después Frente A La Pregunta De ¿Cuál Es El Feminismo Que va a Vencer Yo creo Que Ahí Es Interesante Que Pensemos Cómo Convive El Feminismo Como Un Movimiento Ideológico Político Y Sobre Todo Cultural Frente A La Política Que Se Da En El Estado Y En Los Partidos Y Yo Ahí Creo Que A veces Muchas De Se Paso Que Muchos compañeros Dicen Hay Que Armar El Partido Feminista Yo No Si Es Que El Feminismo Se Vuelca Todo O La Práctica Feminista Se Vuelca Toda A Pensar La Política Sino Más Bien Es Esa Convivencia Y Esa Retroalimentación Que Te Ayuda A Pensar En Cómo Vas Construyendo Políticas Cómo Vas Construyendo Agendas Yo No Creo Que Haya Ningún Feminismo Que Vaya Vencer Porque No Creo Que El Feminismo Solo Por Sí Pueda Vencer Largo Digo Como No El Feminismo No Alcanza Que Eso No Quiere Decir Que No Sea Importante Y Que No Sea Fundamental Pero No Solo No Nos Sirve Y Pienso En Esto De Si El Feminismo Tiene Conducción Y Yo Es Como Una Discusión Re Interesante Para Tener Porque También Hay Una Idea Asociada Al Feminismo A Que Se Es Feminista Mientras Se Es Más Democrática Falsas Horizontalidades Digo Porque Eso Lo que Hace Invisibilizar Los roles De Poder Y Trayectorias Que Tenemos Las Personas En Diferencias Gracias Fidel Ahí Termino Y Lo Pienso También En Relación A A Lo Voy A Decir Porque A La Convocatoria Del Flyer Que A 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 Ruido Que Nos Convoquen Por Un Espacio Digo Yo Campaña Delia Evita No Sé Cómo Porque En realidad Me Parece Que Esto Es Erróneo Digo No Creo Que Tendría Que Estar Mi nombre Yanel Tamirano Delia Ferro Pero Sí Creo Que Tenemos Que Pensar De Que Alguien Va Hablar Para Decir En Nombre Del Espacio Sobre Lo Que Piensa Digo Entonces Yo Ahí Creo Que El Feminismo No Tiene Una Conducción Pero Que Si Tenemos Que Empezar A Hablar De Esto Porque La Necesitamos A La Conducción Para Mí Si Necesitamos Construcciones De Compañeras Que Sean Capaces De Conducir En Ámbitos Institucionales Y Democráticos Alguna Representar Las Tendencias Que Hay Adentro De Cada Espacio Que Hable Yo En Nombre De La Campaña No Va A Ser Lo Mismo Que Hable Otra Compañera Que Milita En el MST Que Hable Otra Compañera No sé Delia Pero Si Tiene Una Compañera En Evita No Va A Que Hable Ella Digo A Mi Eso Si Me Parece Que Tenemos Que Discutir Y No Sabemos Ni Qué Son Ni Qué Piensan Y Entonces Digo Bueno La Existencia Del Feminismo Pero Hay Construcciones Políticas Partidarias Que Nos Exigen Algunos Movimientos Que Eso No Creo Que Sea Renunciar A Lo Que El Feminismo Viene Proponer Como Forma De Construcción Más Democrática Más Compañera Más Afectiva No No Creo Que Eso Nada De Lo Plante En Ternos De Uno O Lo Otro Creo Que Es La Convivencia De Todo Eso Y Gracias Mariana Por El Libro Y Por La Invitación Y Espero Que No Me Sucedió Tanto Mil Gracias Mil Gracias Ayer Con su Conducción Bueno Un Temazo Me Me Engancho La Discusión Pero Después Así No Se Nos Va El Tiempo Bueno Damos Ahora La Palabra Al Grupo Disputas Feministas Van A Hablar Fidel Y Carla Fidel Azarian Y Carla Romano Hola Buenas Tardes A Todas Todos Todes Bueno Voy a Leer Un Texto Que Lo Escribimos Colectivamente En El Grupo Que Venimos Hace Tiempo Ya Leyendo El Libro Y Hicimos Un Drive Y Bueno Hemos Escribiendo Así Que Voy a Leer Lo Que Hemos Escrito Una De Realidad Con La Que Pone Rodar La Teoría Política Del Discurso De Ernesto Lacroix Chantal Mou Para El Análisis De Las Prácticas Estratégicas Del Movimiento Feminista De Los Últimos Años En Particular A Partir De La Emergencia Y Constitución Del Ni Una Menos En Argentina En El 2015 Asimismo El Libro Ayuda A Pensar Las Posibles Articulaciones Entre Las Diferencias Que Existen Dentro Del Feminismo Pero No Desde Una Concepción Identitaria Sino Desde El Presupuesto De Una Precariedad Compartida Esta Sería La Condición De Posibilidad Para Una Articulación De Las Heterogeneidades En Oposición Al Neoliberalismo Redefiniendo Así La Frontera Antagónica Del Feminismo Actual En Ese Sentido Nos Surgen Dos Preguntas Vinculadas A Una Lectura En Clave Contextual Es decir Inquietudes Que Se Enmarcan En Un Proceso Colectivo De Investigación Sobre Los Activismos Feministas Y Sexo Genéricos Locales De Manera Situada Nos Propusimos Interpelar Algunas Categorías Del Libro Para Analizar El Presente Nos Preguntamos Entonces Primero En Relación Al Proyecto Del Feminismo Radicalmente Plural Que Se Articula Sobre La Precariedad Compartida ¿Cuál Es Tu Lectura Magdalena En Relación A Las Demandas Identitarias De Ciertos Activismos Que Tensionan La Propia Identidad De Los Feminismos Como Lo Son Por Ejemplo Las Mujeres Indígenas O Las Militancias De Activismos Travestis Y Trans Esta Pregunta Surge De Cuando Algunas Mujeres Indígenas Se Preguntan Dónde Están Las Feministas O Cuando Algunas Militancias De Activismos Trans Se Preguntan Dónde Están Las Feministas Por Ejemplo En Los Debates Por El CUPO Laboral Trans Como Que Está Dando Ahora Acá En Córdoba Por Ejemplo De Que Es Una Demanda Que Todavía Tampoco En En Recepción En El Poder Político Local O En Las Marchas Por Ejemplo Por La Operación Con Vida De T. O En Las Marchas Contra Nuestros Transmeticidos Y Transmeticidios Siendo Que Las Compañeras De Naciones Trans Participan De Ni Una Menos Y Reclaman No En Contrar La Participación Por Ejemplo De Las Compañeras Ni Una Menos En Sus Marchas Esa 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 Buenas Tardes A Todes Hola Malena ¿Cómo Andás? Bueno Para Seguir Con Lo Que Charlamos Con El Equipo Con El Grupo Y Me dieron Pie A Yelen Y Delia Con Sus Exposiciones Respecto A la Asamblea NUM En Córdoba Capital Digo Pensando En otras Experiencias Asambleas Como La De Córdoba Hubo Diferentes Tensiones Vinculadas Al Identitario Ser Izquierda Ser Peronista Así Como De Respecto A Dinámica De Trabajo Reuniones Extensas En El Centro De La Ciudad Que Limitaban La Participación Dicen Algunos Militantes Diferencias En Cómo Actuar En Pandemia Incluso Podemos Referir Lo que Decí Recién Ayer Respecto A La Dinámica De Asamble A Lo que Significa Lo Que Implica Eso Finalmente Supuso Hace Poco Tiempo En Córdoba El Rompimiento Lo crea Haciendo Nuevo Espacio Que Se Llama Advertis Feminista De Aquí Surgen Otros Interrogantes Que Sumo A Lo que Comentó Fidel ¿Por qué Elegir A la Asamblea NUM Como El Locus Donde Se Puede Dar La Unidad Del Feminismo Del Movimiento Feminista O Desde La Teoría Poética Del Discurso Pensarlo Como Un Significante Vacío ¿Qué Límites Tiene El NUM Para Articular Con Otros Movimientos Sociales Una Alternativa Al Neoliberalismo Porque Como Se Sabe La Lucha Contra El Neoliberalismo En Argentina No Es Monopolio De Las Feministas Y No En Todos Los Casos Esos Legados Se Hicieron Articulado De Manera Armónica Con Los Feminismos Entonces ¿Cómo Ves La Articulación De Los Feminismos Contra El Neoliberalismo A Partir De Su Legado Con Las Izquierdas O El Movimiento De Trabajadores Precarizades Por Un Lado Y Con Los Feminismos Peronistas Por El Otro Bueno, Esas Fueron Nuestras Preguntas Vale Aclarar Que Teníamos Un Montón Y Discutimos Creo Que En Tres Encuentros Si No Me Equivoco Respecto Del Libro Que Bueno Esperamos Luego Tener La Oportunidad De Comentar De Otra Oportunidad Gracias Buenísimo Gracias Carla Y Fidel Y bueno Y cerramos La ronda La primera ronda Y le damos La palabra Esperada La palabra La autora Con El Programa De Investigación Actualidad De La Crítica A Luis García Qué Horror No Les Agradezco Nada Difícil Bueno Primero Quería Quería aclarar Algo Que Bueno Que Fue Dicho También Un Poco Por Ayer El Pero En Este Caso De Un Modo Menos Interesante Una Reflexión Ahí Súper Intensa Esto Simplemente Que La Invitación Me Llega Hace Poco Tiempo Y Bajo Una Circunstancia Que No Me Permitió Por Ahí Compartir Colectivamente Una Conversación Sobre El Libro De Manera Que En realidad Aunque Veníamos Discutiendo Algunas Cuestiones Afines Lo Que Vaya A Decir Ahora Como Dice Jelen Corre Por Mi Cuenta Sin Por Eso Por Supuesto Desvincular Lo De Conversaciones Colectivas Sino Ese Juego Difícil Entre Lo Singular Del Nombre Propio Y Esos Espacios Colectivos Sin Los cuales No Hay Ningún Nombre Ni Propiedad Y Yo como Que por eso Yo estoy tomando Apuntes A esta clase De Teoría Política Feminista A la que Estoy Asistiendo Que Sobre todo Por eso Acepté Bueno Si agradezco En fin Corresponde Agradecer Gracias Por la Ocasión Y Por el Libro Bueno El Libro Que Si Ya había Leído En otro Momento Hay Como un Par De Cosas Que No Sé Cómo Van A Salir Pero El Edu Preguntaba Cuál era Tu tono Afectivo En este Momento Bueno Mi tono Afectivo Es la Aflicción Y Y creo Que No solo El mío Sino que Es un tono Afectivo De época Aunque quizás Cada quien Lo comparto O no Y Quizás Lo que más Agradezco De tu libro Es que Acoge Ese tono Afectivo Como Como un tono Afectivo Políticamente Relevante ¿No? O sea En tu libro Cabe La posibilidad De Politizar La aflicción Porque para mí El núcleo De tu libro Fue algo que Bueno Señaló El núcleo De Lo que me afectó De tu libro Y no en este momento Sino cuando lo leí Es lo que señaló Leticia Respecto de La precariedad Como Locus De la resistencia Y de ahí va a venir La pregunta El comentario Que te voy a hacer Que es como si Desde el momento Que se publica Que es el momento En que yo lo leo Hasta Hasta este momento Las razones Para Para acompañarte Con esa decisión Teórico Política En realidad Son cada vez Más evidentes Se han hecho Cada vez más Patentes Más intensas En un En un mundo Dañado Diríamos En un mundo Pandémico Y que empieza A querer pensar Lo post-pandémico Creo que Esa afirmación Tuya Resulta decisiva Y resulta decisiva Y resulta Tan ¿Cómo decirte? No sé El cuerpo Le agradece Y desde ahí Es que Engancho un poco Con esta tensión Entre Entre Delia Y a Yelen Que no es una tensión Que quiero decir La voy a llevar A otro lugar Pero me doy cuenta Que lo que yo quería decir Tiene que ver Con lo que ellas plantearon Que de alguna manera Tu libro Para decirlo en términos Más políticos Acoge Amorosamente Las aporías De los debates Mal llevados En la Argentina En torno a Autonomismos Y populismos ¿No? De alguna manera Lo que dijo Ayer Yelen Y tu libro Lo dice Es Bueno Vayamos más allá De esas dicotomías Que en realidad Nos entrampan Al vicio Porque Vemos Sobre todo En esto que estamos Escuchando Que son las prácticas Militantes concretas Que eso no existe Digamos No funciona así El mundo Sino en los debates Más teóricos Que tendemos Como a sublimar Esas dos entidades Imposibles Que sería La horizontalidad feminista Versus La verticalidad estatal Sin embargo Para mí El enunciado Vertebrante De tu texto Es ese La precariedad Asumida Como locus De la resistencia Por eso El título De tu libro Para mí Tiene un sesgo Levemente irónico Es decir Uno lee La razón Populista Hay otros títulos Con el que Diálogo El tuyo La razón Populista La razón Neoliberal Y ahí no hay ironía Realmente hay una Razón Populista Porque hay un conjunto De pautas Que la La signen Hay una razón Neoliberal Porque claramente Es un dispositivo Que con toda su Violencia Actúa sobre nuestra Realidad Pero Razón y feminismo Entran en una Tensión Más interesante ¿No? Eso es lo que Lo que Querría yo Sugerir Me parece ¿No? Y la pregunta Va a ir por ese lado Por un lado Digamos En este careo Entre La Clau Muf Y por otro lado Judith Butler Hay como una especie De cruce Interseccional En donde Digamos Sudá quizás El feminismo De Butler Y Feminizás ¿No? El Populismo De Este De la razón Populista Y de alguna manera Ahí es donde Mi pregunta iría Menos Por el territorio Militante Que teórico Que es Bueno Así como No quedamos Igual Después de Ni una disputa Ni una articulación Bueno ¿Cómo queda la razón Después de Adjetivarse De ese modo? Porque creo Que no queda igual O sea Creo Es claro Que no queda igual Y ahí es donde A tu texto Yo lo leo En una coyuntura Específica Que es Bueno Ese 2018 2019 En que surgen Hay otros dos textos Que abren un territorio ¿No? Dos textos clave Que vos conocés muy bien Que son Que para mí Es emblemático ¿No? Teoría de la militancia ¿No? Y Apuntes Para las militancias ¿No? Claro Vos Como intervención Dentro del feminismo Y perdón Por estar Llevándolo Un poquito A un territorio Más teórico Pero es De lo que hablaba Yelen O de lo que hablaba Delia Es decir De alguna manera Tu apuesta Al interior De los feminismos Como espacios De militancia Precisamente Era Digamos Desautonomizar Los feminismos Para llevarlos A un careo Bueno Cuerpo a cuerpo Con la pregunta Por las instituciones Por las formas De conducción El Estado Etcétera Y de ahí Entiendo Tu fascinación Con Celsi Pero hasta ahí Llega mi comprensión Porque Francamente En esa coyuntura Entre teoría De la militancia Y apuntes Para las militancias Yo creo que hay algo De tu De tu gesto ¿No? De hacer entrar En choque Digamos La idea de que Se puede Establecer algo así Como una razón Para Nuestra acción Política Y tu idea De la precariedad Como Precisamente Digamos El núcleo De cualquier militancia Que valga la pena En el porvenir Que de alguna manera Colisionan Colisionan Y ahí Me parece que María Pía Tiene esta Esta virtud ¿No? Como de De decir No, ojo Porque Y ahí Me invita a leer Irónicamente tu título Como diciendo En realidad No hay una razón Feminista Vamos O sea Si hay Porque tenemos que dar La disputa Por la razón Pero lo que queda De la razón Después de atravesar Digamos La 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 inyunción Feminista No es lo que era ¿No? Y ese Esa diferencia Parece Me parece decisiva Y ahí yo Si me atrevo a decir No solo Para la teoría Sino también Para las militancias Como si dijéramos Bueno Eh Pienso 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 también En el En el En el Título Ahora ¿No? En el segundo Título De María Pía En la misma Colección En Kipu Que aparece Incluso Ni siquiera Aparece la idea De narración Y digo Y ante la desmesura De lo que estamos Viviendo En términos Globales Realmente La pregunta Es Bueno ¿Qué necesitamos En este momento? Este Una teoría O la pregunta Es más primitiva Más elemental ¿Cómo carajo Vamos a narrar esto? ¿No? ¿Cómo vamos a hablar De esto? Y ahí Me parece que Su gesto Es llevarlo No de la teoría Del ojo A la narración A la mano ¿Cómo atar nudos? ¿No? Ir a un territorio Más elemental Donde se juegan Las verdaderas transformaciones Como la que El feminismo Parece estar Anunciando Y dejar que caiga Todo lo que tenga que caer En términos de teoría Y sobre todo Todo ese singular Militancia Teoría Y ahí Me dejo Me dejo caer Al estado de aflicción Porque Bueno Nada Me cuesta no pensar Este tiempo Como Como Voy a desentonar Un poquito Porque Estaban muy En el territorio De la militancia Y yo quiero hablar Del duelo No No solo por razones Personales Sino también Por razones Colectivas Porque me parece Que es Uno de los desafíos Que a los que Nos vamos a enfrentar En la pospandemia En lo que estamos En este momento Y que Tu libro habilita A pensar Políticamente Digamos Eso me parece Maravilloso Y que también Me hace pensar eso ¿No? Como el feminismo Como aquello que Según cada coyuntura Nos va ofreciendo Distintos insumos Distintas herramientas Para pensar ¿No? Digamos Durante la pandemia La pregunta Era bueno Cómo pensar La solidaridad En términos De interdependencia ¿No? Y eso fue como La gran consigna Más del año pasado Bueno Este año Yo diría Bueno A mí el feminismo Hay un montón De elementos Que me aporta Para pensar El problema Del duelo En términos De un problema Político Incluso Para darme cuenta Cómo empezamos A encarar Nuestros duelos ¿No? Este tono Afectivo Que creo Que nos atraviesa Un poco En nuestra época Más allá De en qué cosa Este cada quien En un duelo Patriarcal ¿No? Es decir Ese duelo Del pudor Ante la muerte Ese duelo De la negación De la muerte Ese duelo Que se desplaza Al terreno De lo privado ¿No? Para poner Una problemática Típicamente feminista ¿Qué sería Esa otra Manera de encarar Ese mundo Dañado En el que vivimos En la época Del COVID Y ahí es donde De vuelta Pero claro Tenemos toda una trayectoria Que va del duelo De las madres Como duelo Colectivizado El duelo De la crisis Del SIDA Que yo diría Bueno Entre feminista Y disidente ¿No? Pero fue un duelo Que se erotiza ¿No? Y que de alguna manera Nos muestra Otra Un componente Fundamental Que atenta Contra El duelo pudoroso ¿No? Del patriarcado Y el duelo De los femicidios Que de alguna manera Termina Digamos De politizar ¿No? El duelo Casi vinculándolo Con la furia Y ahí aparecían Algunos Algunos nombres Que me pare Digo A mí Me viene Marta Dillon ¿No? En su vivir con virus En donde ella Retrata su duelo Por Liliana Maresca ¿No? Y lo que significaba Asumir Feministamente Digamos así Una situación Como esa ¿No? De un daño Que estaban viviendo Íntima Y colectivamente En ese contexto De una Liliana Maresca Que Y pienso En Aparecida En esa línea ¿No? Maravillosa Más dispuestas A usar el luto Para bailar Clavando los tacos Sobre el dolor Obligándolo A aullar De alegría Bueno Si eso no es feminismo No sé qué es Y nos está dando La pauta De eso ¿No? Este La precariedad Como locus De resistencia El duelo Como locus De resistencia Y eso me parece Maravilloso De tu libro Y que claro Me quedo Con Con esto ¿No? Digo Vircano Hoy bajé Al centro Rápidamente A ver si daba Con el libro Pero no di con él Pero no me parece Un azar Que su último libro Se titule precisamente Dar el duelo Y ahí como que Volvemos al prólogo De tu libro Y a preguntar eso Para mí Digamos Claramente Lo tuyo son apuntes Para las militancias La polifonía De tu texto Lo muestra Digamos Y me parece Sin embargo Que está bueno Poder decirlo Y poder tematizarlo Porque tiene que ver Con cómo encaramos Sobre todo En este espacio Que conviven militancias Con también Universitarias Y cómo Encaramos La producción Y transmisión De la teoría Desde una perspectiva Feminista Y ahí me parece Que es clara La idea del quipu La idea del nudo La idea de la narración Mucho más O en todo caso Qué pasa con la teoría Después de que la encaramos Desde el trenzado De nudos El armado De tejidos Y no desde El dominio De la visión Bueno Eso Buenísimo Gracias Luis Bueno Malena Tuya Todo No digo más Esperen ¿Piensan que tengo 40 segundos Para ir al baño? Sí Obvio Obvio Estate cómoda Por favor Todes podemos Hacer lo mismo Música Maestro Estaría bueno Ahora sí Perdón Es que ya Hacia el final Era como Insostenible Bueno Nada En primer lugar Mil gracias A todos Ya ni podría Poderme a nombrar Pero Nati Mer Todos los grupos Y las agrupaciones Que participaron Las personas propias También obviamente Es hermoso Estar acá Es hermoso Todas las lecturas No sé ni cómo voy a empezar A responder algo De todo esto Tengo no sé cuántas Hojas de Notas que tomé Mientras hablaban Así que no sé muy bien Cómo voy a resolver Este momento No sé cuánto tiempo Tengo tampoco Mirá En principio Era hasta las 6 Pero bueno Nos quedamos Todo lo que hagan Necesario Obvio Tomate Tomate el tiempo Que quieras Male Tuviste toda esa Generosidad En escucharnos Así que Tranqui Vale Bueno Hay cosas así Solo sueltas Pero para no olvidarme La increíble frase Nadie sale ileso De una articulación populista Se la bebemos A Nati Y a Mer Así que Para evitar ahí Este Un poco Esas Esas Signas autorales Que por momentos Fue medio confuso En el encuentro Y yo les agradezco Mucho también Esta frase Que para mí Fue muy importante Para pensar Algunas de las cuestiones Del libro Y de lo que estaba pasando Con los feminismos 2015-2018 Hay algo Primero voy a decir Cualquier cosa Y después voy a responder A lo que preguntaron Quizás Pero Que el libro Es un poco 2015-2018 Que fue el tiempo De la tesis doctoral 2014-2018-19 Y después tiene Como les cambié También algunas cosas De la introducción Y de las conclusiones Para agregar algo De lo que había pasado Durante el 2018 Con respecto A lo del aborto Esto me parece Que está bueno Pensarlo Porque también Marca como cierta Temporalidad Que también indica Bueno Por qué pensé Ciertas cosas De determinada manera Y hoy en día Quizás las pensaría Distinto En ese sentido Me gustó mucho La discusión Que hubo entre Lo que planteó Delia Y lo que planteó A Yelén Voy a tratar De recuperar Algo de esto En algún momento Tengo que decir algo Sobre lo de Intelectual militante Porque surgió un montón Me moría de vergüenza Mientras lo escuchaba En sus En sus voces Decirlo Así que me di cuenta De que hay algo Ahí medio complicado Creo que tiene que ver Y quizás a esto También responda algo De lo del feminismo Y el peronismo Que señalaba Delia Creo que tiene que ver Con que Como el libro Proviene inicialmente De la academia Era inicialmente Una tesis Y fue una investigación Doctoral Que aprovecho para decir Edu fue jurado Así que también es hermoso Que haya vuelto a leer Y acá tener como Estas dobles lecturas De esto Pero bueno Algo de que Estaba escrito Desde la academia Y yo Cuando le quise publicar La tesis Y bueno Yo le quiero publicar La tesis Y estaba como Quiero intervenir En el debate público Quiero intervenir En el debate público A la vez obviamente Con miedo Porque sé que tiene Algunas tesis Que no Por ciertos sectores De los feminismos Podían no ser Tan bien recibidas Y en ese sentido También proviene De los feminismos Y de alguna manera Creo Lo pensaba en realidad Mientras escuchaba A Delia Hablar de eso Creo que Le habla también A los feminismos De alguna manera Y trata de peronizar Algo ahí O sea Un poco también Para pensar Cuál es el interlocutor De dónde parte Y hacia dónde Se va trasladando Un poco Bueno Como cosa más general Creo que En ese sentido La idea de pensar Como la figura De intelectual militante Obviamente tiene que ver Con una historia histórica En nuestro país Que tiene que ver Y me parecía que No, lo leo ahora Mentira No me parecía en el momento Ahora miro para atrás Y leo que hay algo De las disputas Históricas en nuestro país Intelectual es peronismo Feminismo es peronismo Que me parece que da ahí Como una cierta tonalidad De dónde se inserta Para inscribirse Si se quiere En esa cosa nueva De intelectual No tan nueva en realidad Pero planteada De esta forma Y como una Tarea Y también como Luis trajo La teoría de la militancia De Damian Celci Que es otro libro De la misma colección Tenía que ver también Con algo que señala él En sus libros Que es la idea De este proyecto De una nueva generación Intelectual militante Que no sea Un poco en contraposición A los intelectuales críticos Pero que tienen Esa distancia crítica De la realidad Y que no Meten las patas En el barro Digámoslo Entonces como un poco Si bien Entiendo que de alguna manera Sigue manteniendo Cierta dicotomía En torno a esos dos términos También al ponerlos juntos De alguna manera La idea era Dislocar esta dicotomía Sin perder cierta especificidad De una labor teórica Que pretendía Y acá viene otra De las preguntas Que son aquí al principio Si era una Algo que yo observaba En la realidad O que yo decía Yo quiero que sea así Y vayan por acá Y un poco y un poco ¿No? O sea Un poco y un poco La idea de la unidad La idea de un feminismo Unificado Masivo Con movilizaciones Conjuntas Y documentos Consensuados Son palabras De las asambleas O sea La idea de la unidad Proviene de la asamblea Y la idea de la movilización Unificada Proviene de la asamblea Y la idea de los documentos Consensuados Proviene de la asamblea Ahora ¿Qué hice yo con esto? Para tratar de llevar Hacia donde yo creía Que quería Que fuera la cosa Bueno Obviamente Hay como ciertas operaciones Que creo Que traté de realizar Un poco otra vez De leer Estos fenómenos Y estos revenidos De los feminismos A la luz De la teoría De Butler Y de la Clomuf En realidad Es interesante Porque inicialmente La investigación Era sobre Butler Y subjetividades Y resistencia feminista Y después Bueno O sea Este es el proyecto inicial Del doctorado Cualquier cosa Era muy Cuando lo volvía a mirar Fue como Qué chiquito Y después de ahí Fue todo en esa línea Pero claro Empieza a pasar todo esto Del ni una menos Y algo de eso Me interpela Obviamente Es ahí en el medio Y la idea Del ni una menos Como significante O sea Son todas ideas Que con el bagaje teórico Con las lecturas teóricas De discusiones En grupos de la facultad Etcétera O en mis investigaciones Que yo estaba llevando a cabo Veía que me permitían abordar Algo que estaba aconteciendo En la militancia O en esas asambleas Y en esas movilizaciones Y en esos documentos Entonces es una cosa Medio intermedia En realidad Creo que de alguna manera Si lo miro desde ahora Era Bueno Esa unidad Que dice la asamblea Que quiere lograr ¿Cómo la va a lograr? Y ahí voy a volver Algo del título Esto Creo que no lo dije antes Pero para mí La No es con la Obviamente es un homenaje A la CLO Sin duda Con la razón A la razón populista Y es una discusión En realidad No con la razón neoliberal De algo Sino con la potencia feminista O sea La idea era Justamente Discutir La idea De que esas movilizaciones Se daban de forma Espontánea Sin ningún tipo De coordinación Ni ningún tipo De conducción De organización Como que Los feminismos Así como los movimientos Más vinculados al 2001 En la lectura autonomista De los italianos encantados Como que Por el simple hecho De existir así Se juntaban los feminismos Y era una cosa remasiva Y todas las consignas Una al lado de la otra Tenían todas el mismo valor No había jerarquía No había hegemonización O sea Y yo No 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 estaba de acuerdo Las dos cosas O sea Ni lo veía en la realidad Ni estaba política Y teóricamente de acuerdo Y creo que tuvo que ver con jugar un poquitito con esto Y discutir cómo se construía esta unidad Que la asamblea planteaba que quería construir Ah Otra cosa con respecto a esto Limitaciones Lo dice el libro No anotas al pie Porque siempre las notas al pie Nos permiten resolver los problemas que no podemos resolver Que es una investigación sobre las Asambleas y las movilizaciones En la ciudad de Buenos Aires Para mí Y esto no está en el libro Pero lo digo acá Eso hace que indefectiblemente tenga un carácter Que repone la centralización En el libro Porque Yo soy de la ciudad de Buenos Aires Y este país es un país súper centralizado Y analizar un fenómeno político A la luz de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires Solo fortalece eso de alguna manera Entonces Eso es algo que yo tengo registro De que es así Pero no lo podría haber hecho de otra forma O sea O sí Bueno Quizás sí lo podría haber hecho de otra forma Más no lo hice Porque quería también Algo de intervenir en el debate De las asambleas En las que yo estaba participando O sea Algo de eso me parecía que era importante también De sostener Bueno Eso ¿Qué más? No me acuerdo Había tantas cosas Ah ¿Cuál es el feminismo que va a vencer? Me gusta mucho la idea Que esa pregunta interpele Porque También Creo que ciertas Concepciones predominantes De los feminismos Así como decíamos Bueno Horizontalidad Feminismo Asamblea Verticalismo Partido Peronismo El mal Que yo no estoy para nada de acuerdo Con esa dicotomía Maniquea De que la asamblea Es virtuosa en sí misma Y es horizontal Y por lo tanto Democrática en sí misma No me consta Ni estoy No estoy de acuerdo Y tampoco creo que el verticalismo Sea una jerarquización De sometimiento Y de poca creatividad Y de falta Y que donde no haya participación O sea No Esto lo está trabajando mucho Una compañera Que se llama Violeta Kesselman Que tiene unos artículos al respecto Así que si alguien De interés De ese tema Para mí Ella es como La persona que ahora está Como Muy full pensando eso ¿Qué estaba diciendo? Ah Lo del feminismo Que va a vencer Que no hay como En la ley Yo trataba de pensar Si en las lenguas feministas Que me circundaban O que nos circundan Hay una retórica De la victoria Y de la derrota O no Y cuánto Y cómo se toma en serio Y qué significa Para el feminismo ganar Y qué implicaba Por ejemplo Estas son reflexiones Posteriores al libro Pero bueno Que la ley del aborto Saliera en 2018 O en 2020 O sea Qué diferencias Implica eso Tanto en términos De ese derecho Y de esa ley Como a nivel del movimiento Y a nivel de los movimientos Si quieren Y en sus relaciones Con un contexto político Más amplio Entonces me gusta mucho Como algo de retomar Y también Ah Perfecto Ahí mando Edu La nota esa Y tiene otro Que llama La organización vertical Que está en un libro Que sacaron La posibilidad del siglo Unos compañeros también Damián Violeta Y otros compañeros Un libro que sacaron Durante la pandemia Y También porque De alguna manera Estaba la idea esta De el feminismo Arriba el feminismo Que va a vencer El feminismo Que va a vencer Y Al mismo tiempo No parábamos de indicar Que el feminismo Es siempre en plural Y que por lo tanto Implica una disputa Entonces Es como medio Oye Son consignas políticas Obviamente Pero digo Si uno se pone Como a indagar Un poco los sentidos Que aparecen detrás Pensaba Bueno ¿Cuáles son las disputas Que los feminismos En el interior Se van dando? Porque cuando el feminismo Venza Si algo así acontece ¿Cuál va a ser ese feminismo Que va a vencer? En el sentido de El feminismo No es una sola cosa Y estamos constantemente Disputando Y discutiendo Qué es eso Que damos En llamar feminismo Algo de eso Me parecía Que es lo que está en juego Y también Es porque Si los feminismos Tienen pretensiones De victoria Digamos Quieren ganar O qué significa ganar En ese sentido Creo que también Hay una pregunta Muy fuerte Por la relación Entre la militancia Y el Estado Obviamente Pero no solo O sea También esto que decíamos De los feminismos No tiene que ver Solamente con políticas públicas O con cuestiones de derechos Tiene mucho que ver con esto Pero no solo Bueno En todos esos otros sentidos Cuáles son las discursividades feministas Que se están instaurando Y ahí Para mí sí hay como una Fractura O no sé Una discrepancia Entre los sentidos Que se construían Al calor de las asambleas Y la producción de documentos O sea Qué demandas se incluían Cómo se pensaban Esos documentos Cuáles eran los temas De la agenda Que Eso Y las discursividades feministas Que empezaron a proliferar En redes sociales A partir de las famosas Las Jimena Marón Y todas O sea Hay también las que nos caen mejor Para el aborto también O sea Todas Como Incluso Adentro de los movimientos Como Porque ahí viene la cuestión De la conducción Estoy Divagando Y yendo de un lado para otro Es todo un desorden Pero Fue todo un montón Y me voy acordando La cuestión de la conducción También me parece ¿No? Porque Era como bueno Un feminismo unificado Pero sin organización ¿Y cómo unificas? O sea Sin organización Es como este feminismo de masas Bueno Pensamos obviamente En la historia argentina 17 de octubre Bueno Ahí hay un movimiento de masas Que tiene Una conducción Y una organización Bueno Eso es una multiplicidad De organizaciones No obviamente Porque la doctrina justicialista Es una Pero los peronismos también Digamos que van en plural ¿No? Históricamente Entonces Como Algo un poco de Porque Los feminismos Lo que a mí más me molestaba Y creo que se dijo acá también Es Reniegan de la conducción Pero No pueden dejar de producir Conducciones Que obviamente Tampoco es que uno Elige la conducción Y se vota No No es solamente eso Se produce En 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 procesos Mucho más complejos De afectividades De Donde depositamos la confianza Donde depositamos la Lo que decían recién De No sé si puedo hablar Por toda la organización En la que pertenezco Seguramente no Cada voz es singular Pero una organización Organización Deberí O sea Pienso No sé Estoy pensando Y un poco también En discusiones Que vengo teniendo Con Damián Celes Y precisamente Que lo traía Luis acá Como Una organización Tiene una discusión Donde entonces Una persona puede hablar Y ser portavoz De una posición Y qué implica esto Con respecto a la confianza De la Tengo que discutir Con mis compañeras Para saber si están de acuerdo En lo que voy a decir Para que pueda hablar En nombre de la organización O hay una confianza Depositada En que la construcción Compartida Y el tiempo Van produciendo Esas discursividades Donde probablemente Lo que diga un compañero Lo podría haber dicho yo O no O incluso Esas diferencias Pueden promover La discusión interna Como no sé Pensaba en algo A él o en los feminismos Lo que pasa es que Los feminismos No son una organización Ni quieren serlo Ni nada que se le parezca Por eso yo pensaba En la articulación De diferentes espacios políticos Y otra cosa también Muy importante En el 2015 Independientes Con todas las comillas Que hay que ponerle Al independiente Pero una pluralidad Una zarpada cantidad De gente Que no está En ningún Quizás en ninguna organización O en ninguna agrupación O en ningún espacio político Más grande que la contenga Entonces Esto también me parecía Como muy Interesante para pensar Y después A ver qué más No Y otra cosa así también Como un poco para Algo del paso del tiempo Con respecto al libro Que en ese momento Claro, era Bueno El feminismo Unificado Y organizado Y cómo lograr Esa unidad Etcétera Y que hoy en día Por ejemplo Después de las asambleas 2019 Sobre todo Y 2020 Ya Bueno Lo que decían antes de Ah, hubo algo muy interesante Con eso La consigna de No al pago del SMI Yo estuve muy sorprendida No sé si les pasó lo mismo Con el El documento Que se sacó para el 3J Y todas las organizaciones También afines Al frente de todos O sea, que nos gobierna Que decía No al pago de la deuda externa Era una cosa Que para mí era extraña En el sentido de que pensé Será más importante Adherir al documento feminista Del momento Que realmente Ver si ahí En realidad Cada una de esas cosas Efectivamente Hay ahí Ideas políticas compartidas De cosas bastante importantes Entonces también hay cierta Discrepancia Ah, no Ya sé lo que les decía Que yo era re optimista Al principio Para mí 2015-2018 Son como los años virtuosos De la asamblea Ni una menos ¿No? Donde Pasa algo muy zarpado Eso lo dice Ornella Un montón En las conversas Que tenemos en el libro Que yo Porque ya cuando tenemos La conversación Ya era un momento De frustración total El negro y yo Era como Ya tengo un cansancio El feminismo Y Orne Seguía poniéndole Mucha pila Y dice Como Y traía Lo importante Que habían sido Estas asambleas A un montón De niveles De participación Para compañeras Compañeros Compañeres O sea Como había sido Un espacio Súper importante Y después Aparece como No sé Cierta ¿Qué pasa A partir del 2019? No sé Si se pierde Cierta conducción Que por lo menos Silenciosamente Mantenía el colectivo Ni una menos O no O es lo del aborto O la marea verde También es como que Desplaza alguna También es verdad Que el ni una menos En Cava También 2015-2016 No habla tanto Sobre el aborto No sé si con discusiones Internas específicas Digamos de alguna De esos momentos Donde las asambleas No eran abiertas Pero tampoco Era como El aborto No era tampoco La consigna prioritaria Y en 2018 Aparece ¿No? Y hoy en día Pensaba Si los feminismos No lo sé La batida También como pregunta abierta ¿También esta articulación Y la conformación De un feminismo unificado Es hoy Uno de nuestros objetivos políticos? ¿O quizás haya que romper Estas asambleas Y hacer una construcción Que en este nuevo contexto Indica Una nueva situación Porque el enemigo común Ya no es más tan común Porque ahora Para los sectores Del feminismo Más peronista Kirchnerista No estamos ante la misma situación Que estuvimos 2015-2019 Entonces Como también un poco Porque me gustaron mucho Las cosas que dijiste Delia Y sentía como que me daba Bronca en algún lugar Porque decía Qué bajón Porque después de eso Yo fui como pensando Todas estas cosas Que me iban señalando De alguna manera No, igual está buenísimo Y no sé si hoy No tendremos que fortalecer Nuestros propios espacios Hay que fortalecer Y construir Ese peronismo Feminista O ese feminismo Peronista O ese feminismo Kirchnerista Que es el feminismo Feminista Desde donde se lo encargue Pero eso también requiere Un trabajo de construcción Y de construcción militante Que me parece que ahí también Se van produciendo Todas las transformaciones Feministas Que decíamos Rebasan absolutamente Lo partidario Bueno, cómo O las victorias En términos de derechos Bueno, cómo también Se va construyendo Y qué significa Para un espacio Que por ejemplo Proviene más bien Del peronismo Feminist... No, feminismistad Feminist... No sé Devenir feminista O devenir disidencia sexual No sé Llámenlo Ahí, bueno, también No abordamos Pero las tensiones Entre los feminismos Y los movimientos Los feminismos cis Y los movimientos sociosexuales Ahí hay como unas tensiones También que no han sido El objeto de hoy Se mencionó hace un rato Está votando la ley De cupo laboral Travesti trans Que es una alegría total Así que Nada, esto Volver a decirlo Aunque ya se haya dicho Y pensar eso Si no tendríamos que Fortalecer una construcción Más propia Que quizás no pretenda Que todos los movimientos Feministas Vayan hacia allá Pero que lo que se construya Propio Vaya construyendo Esa fuerza De donde avanzar Con la genialidad De que por suerte También habrá Otros feminismos Por fuera Que no quedarán Quizás englobados Dentro de esto Y que también Permitirán algunos movimientos O discusiones O no Pero bueno Pensaba más en una fortaleza De construcción de lo propio Que en estar tratando De hacer algo enorme Que abarque todo Hegemonía Sí, sí Con una lógica De la hegemonía En la medida En la que queremos Que No sé Si me preguntan a mí Haciendo una conversación Más de café Diría yo Quiero que seamos Muches más Y quiero que seamos Muches más acá Pero bueno No sé También creo que eso Como No sé si funciona Tanto como proyecto global Sino más bien Como un fortalecimiento De este feminismo Populista Kirchnerista Como lo quieran Llamar ¿Qué más? Ahí Dijeron un montón Más de cosas Ah, lo del trabajo Sí, estuvo re bueno Porque esto fue algo Que con la idea Del paro Hubo como Unas Unas Fías muy interesantes Igual Obviamente eso La idea O sea Los feminimos La crítica A la división sexual Del trabajo Y no sé Pienso en el salario Para el trabajo doméstico Es algo que viene De larga data En realidad Todas las demandas De los feminismos Actuales Podríamos decir Que vienen de larga data Si no se puede indagar Con respecto a eso Justo estoy ahora Bueno, les cuento Como Yendo hacia una Investigación un poco Más histórica De los cruces de feminismo Y peronismo Porque hay muchos Movimientos Que hoy en día Llamaríamos feministas Dentro del peronismo Que no están contabilizados En la historia del feminismo Y justo estaba leyendo Ayer El libro de Karin Gramático Sobre la agrupación Evita De Montoneros Y una de las demandas Que bueno Fue muy corta No duró menos que un año Pero bueno Fue una experiencia Importante Y una de las demandas Que tenían Era el salario Que no llegó a producir Solamente era el salario Para el trabajo doméstico Entonces Pensaba un poco Como Ah, donde parecía Que ahí no había feminismo Porque en realidad Exinó movimiento de mujeres Porque había una disputa Con los feminismos Que eran considerados burgueses Porque además Los feminismos propios Decían Nosotras No participamos De la política En sentido tradicional Sino que somos grupos De amigas Grupos de autoconcienciación Etcétera Bueno Ahí en realidad Los cruces Son mucho más Complejos Y hay como mucho Para indagar ahí también ¿Qué más? Malena ¿Pero es que hagamos Una apertura al público? Sí, re Si, re Si, re Si, re Si, re Si alguien quiere Hacer una pregunta Del público asistente Por favor Siéntase Bienvenide Y levante la manito O tome la palabra De una Si son varias Ahí vemos Yo quería hacer una pregunta Perdón pero no No puedo poner la cámara Hay una parte Malena De tu libro Que hablas como Del feminismo Que simplemente se opone El feminismo opositivo Y traigo Y traigo Me encantó Eso Y me quedé Muy pensando Y hablaba como Yo cuando leí solamente El título La razón feminista Que lo encontré De pedo Me llamó la atención Esta cuestión De poner por encima La razón O sea ¿Qué racionalidad Produce el feminismo? ¿Cuál es el marco De comprensión Que nos da? Y por otro lado Digamos Podría como Oponerse también A la razón punitiva Porque es una forma De racionalidad Contra la cual Se opone Y me parece Que eso está Siendo utilizado Estratégicamente Ahora por el feminismo Con las discusiones Que da por ejemplo No sé Ileana Arduino Y por ejemplo Natalia Saracho Del Frente Patria Grande O sea La justicia es algo Y la justicia social ¿No? Ese significante Que puede resultar Como de articulación Hegemónica Para el feminismo Ahora O sea Eso es La justicia social Y se discute Lo social Y se discute La justicia ¿Qué hago? ¿Voy respondiendo De alguna? ¿O abrimos Y que hable mucha gente Y después? ¿Cómo te parezca? ¿Qué te pasa? Bueno ¿Nos tenemos Alguna pregunta más? Claro A ver Fijémonos Si hay alguna más Dale Dale Mal Entonces Yo tengo Ay perdón 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 Entre Porque creo Que es más fácil Pensar La relación Entre el feminismo Y gobiernos neoliberales A pensar La relación Del feminismo Y gobiernos Progresistas No quiero discutir Sobre peronismo Pensamos Un carácter Progresista De los gobiernos Porque yo Te pregunto Que venís viendo En relación A las discusiones Teniendo en cuenta El cambio De contexto Político Bueno Hay varias cosas Que cambiaron Primero O sea La sanción Finalmente Del aborto Legal En 2020 El ministerio Los ministerios Porque están también A distintos niveles Nacional y provinciales Hay algo Creo que vos Que dijiste algo así Como de las calles A las instituciones Y Hay algo A veces No sé exactamente Hacia dónde querés Que lleve la pregunta Pero como Pienso que los feminismos Ahí en realidad La relación Es una relación Donde Yo soy súper estatista O sea No voy a renunciar Jamás al Estado Me parece que Es una instancia A la que tenemos Que seguir apelando Pero quizás Sí es verdad Que no hay que reducir Todo a lo que se le demanda Al Estado Sobre todo Lo que se le demanda Al Estado Sí pienso Digamos que Promover transformaciones En las estructuras Institucionales Estatales Promueve a largo plazo También Otro tipo de Transformaciones A nivel social Pero también es cierto Que las transformaciones A nivel social Y cultural Van promoviendo También transformaciones A nivel de las estructuras Entonces en realidad No sé Y ahí también Supongo que Depende Cada Feminismo Que están en contra De estos gobiernos Vamos a llamarlo Progresista O Dejámoslo ahí Como Algunos Algunos Feminismos Tendrán Un cauce Un poco más Amigable Dentro Con este gobierno Y otros menos Y ahí también Bueno Son las disputas Que para mí también De alguna manera Hacen que Nos ponen como Muy en evidencia Que no podemos Hablar de ese Feminismo Unificado Que en todo caso Pensar Si en articulaciones Estrategias Alianzas Cuando hacemos Una movilización Conjunta Cuando no Pero bueno También después Hay demandas Que provienen De Sí, como De distintas Distintos diagnósticos Sobre el presente Y el contexto Y eso también Hace que No sé No sé hacia dónde Van a ir los feminismos Hoy Pero allá A lo de la razón No, vuelvo un poco Sobre eso Porque No tenía que ver Con dotar De una racionalidad En ese sentido Fuerte A los feminismos Sino con Discutar Discutir Perdón O disputar La idea De que La mera potencia Permitía Esas movilizaciones Tan grandes Como Por eso Retomar Un poco A la CLO Para pensar En clave Populista Bueno En realidad Ahí está Hegemonía Estrategia Socialista Pensar En clave De democracia Radical O democracia Plural O hegemonía Estos procesos De Tiene que ver Más con Introducir El elemento De la hegemonía Me parece A mí De haberle dado Ese título De la racionalidad Pensar En La razón Geminista Introducir La dimensión Hegemónica Porque me sorprendió Mucho Cuando Para retomar Un poco Esta discusión Porque Cuando vino Batele A la Argentina Estábamos en la actividad En un 3 Y estaba con Algunas del colectivo Ni una menos Cava Y le preguntaron Cómo podía hacer Que todas estas luchas Por ejemplo Había un cartel Que decía Ni una menos En las cárceles Ni una menos Muerta por aborto Clandestino No sería Ni una menos Configurar una multiplicidad De demandas Que no eran solamente El femicidio ¿Cómo podían estar Juntas tantas luchas Sin hegemonía? Y yo dije No, con hegemonía La hegemonía Es lo que precisamente Permite Que estas luchas Estén Una al lado De la otra Entonces Creo que tenía Más que ver con eso Que compensar En términos De una racionalidad Al feminismo Que No, no Tampoco sé muy bien Por dónde iría ¿No? Ni tendría mucho sentido Hay una pregunta Escrita O un comentario Dice Hola No me funciona el micro Trabajé tu libro Para una especialización En género Analizando el encuentro Plurinacional En San Luis ¿Me explicas un poco De precariedad Y precarización? ¿Ahora? Bueno Si no Pasamos También O sumamos No, no Podemos Podemos decir ¿Alguna más? Si hay alguna más Está bueno Porque además Es lo que había traído Luis Y también lo habían traído No me acuerdo Leticia Creo que también había hablado Sí Sobre la cuestión De la precariedad Y con relación A lo del trabajo Totalmente Que tenía que ver Un poco Porque está en relación Con otras cosas De la identidad Que también me preguntaron Después Quería responder algo De eso Aprovechemos Era un poco Obviamente Que está Esto está inserto Digamos En esos debates Que se dan En los feminismos A partir de los 80 90 De correr a la idea De las mujeres Como el sujeto Del feminismo ¿No? O sea Viene de ese debate Y de hecho Viene de la teoría De Judith Butler Que tiene como Este recorrido ¿No? De la crítica A Las políticas De la identidad Pero en realidad Era más que nada A plantear las mujeres Como el sujeto Que el feminismo Debía venir a representar Como si existieran Previamente A esa representación Y como si existiera Algo así Como las mujeres Que eso obviamente Es algo que se venía Planteando desde los movimientos ¿No? Desde el movimiento Del lesbofeminismo El feminismo negro Obviamente ¿No? Ahí entran Un montón De cuestiones Y pensar Que no sea La identidad Sino la precariedad El locus De la resistencia Tenía que ver con Que El Ni Una Menos Había hecho Como este movimiento ¿No? El Ni Una Menos En el 2015 Es Femicidios Y violencia De género Hacia las mujeres Cis Sin ni siquiera Decirlo O sea Esto era así Y Que fue una estrategia Creo de alguna manera Para tener más llegada Y más alcance Eso hacía que también Hubiera un Tinelli Una de Susana Jiménez Diciendo Ni Una Menos Con los carteles Que fue algo de lo que Muchos en ese momento Decíamos ¿Y esto? ¿Qué hacemos ante esto? Y no sabíamos muy bien ¿Qué onda? Sobre el tipo Personas que ya estábamos Inscritas de alguna manera U otra En algo de la militancia O el activismo feminista Y hace como unos giros ¿No? El Ni Una Menos Que es lo que analizo yo Un poco a partir De los documentos Y de las movilizaciones De correr Si bien no deja De lado Las identidades Fíjense que Del paro de mujeres Del 19 de octubre Del 2016 A los paro nacional E internacional De mujeres Lesbianas Travestis Y trans En realidad No es que Se pierde la identidad Sino que hay como Una ampliación De esa enumeración Identitaria Que también es Súper problemática Porque fíjense que Siempre es Mujeres y disidencia Mujeres y cosas Mujeres y otra edad Mujeres y no sé qué Mujeres y gestantes O sea Eso también Produce una jerarquización Dentro de los movimientos Atenta un poco a eso Pero al mismo tiempo Pensando que Habría igual Habido como cierta Transformación En torno a eso Pensaba bueno ¿Qué unía a todos estos? Pensando un poco Que el enemigo común Era el neoliberalismo En el gobierno De la alianza Cambiemos Era ¿Qué es lo que está Produciendo Que todas Estas identidades Si quieren Estén Produciendo Una movilización Conjunta Precisamente Están las identidades De izquierda O de distintos Activismos Etcétera No estaban borradas Las identitarias Digamos que las inscripciones Políticas No estaban borradas Pero estaban puestas A rodar Desde otro lugar Donde lo identitario No es que no existía Pero dejaba de ser El fundamento Y eso me parece Que tiene que ver Un poco la clave Y ahí también Pensándolo En el contexto neoliberal Si el contexto neoliberal Produce esas técnicas De precarización Bueno, como desde ahí Que era un poco también Lo que señalaba Leticia Y también Como desde ahí Puede emerger Una acción Conjunta colectiva Transformadora Y ahora me acordé también Que lo de Contra el neoliberalismo Pero en el neoliberalismo Sí Creo que Edu me preguntaba Si no había salida Para mí no hay salida Soy una pesimista En ese sentido Igual creo que se puede Tener optimismo Dentro del pesimismo Que es un poco Mi propuesta Pero ahí creo que Las discursividades neoliberales Nos morfan Sin que nos demos cuenta Es tremendo O sea No sé Pienso Incluso en los espacios Más de feminismo popular También están No es solamente En el feminismo neoliberal En términos estrictos En feminismo Que no son neoliberales Que son antineoliberales Esa discursividad También atraviesa Digamos Y aparece Y sobre todo En los sentidos Que se mainstreamizan De alguna manera Porque hay una diferencia Entre la matificación Y lo mainstream Y ahí también Habría que pensar Qué pasa entre Esa política de las calles O estas políticas de la calle Y lo que pasa Por ejemplo A nivel de Las instancias de comunicación Redes sociales Sentidos que Proliferan Etcétera Y la discursividad neoliberal En clave feminista Hoy No sé Yo la veo por doquier La mujer empoderada La idea de romper El techo De Cristo Es que Como Hay algo De ese empoderamiento Individual Del girl power Que se instauró También un poco Con la razón punitiva Con esta cosa De encontrar A ese otro El que Ahí también Se armó algo Que uno diría Si ahí no está Atravesando La discursividad neoliberal Y las promesas Securitarias De nuestro tiempo No sé muy bien Qué es lo que está Operando ahí Por eso Esa disputa constante Siempre Y esa tensión Contra el neoliberalismo Pero dentro del neoliberalismo Porque de alguna manera No podemos salir Podemos transformar Dislocar Algo de eso Desde adentro Pero no sé Si podemos Es muy pesimista Lo que estoy diciendo Siento que No sé No sé cómo lo ven ustedes Pero no veo Que haya un por fuera Del neoliberalismo En el sentido de que Incluso nuestro pesar Nos atraviesa Entonces ahí Pienso que Las estrategias Siempre tienen que estar volviendo Por eso también Algo de De intelectual militante ¿No? O sea Si el intelectual Es la perspectiva crítica Y la militancia Es el hacer El poner el cuerpo Bueno ¿Cómo se puede Poner el cuerpo Con perspectiva crítica? Crítica y poner el cuerpo Porque si no El poner el cuerpo Se estanca Pero si solamente Hay perspectiva crítica Que no pone el cuerpo También está medio Despegado de la realidad Buenísimo Male Yo estoy un poco preocupada Por los tiempos Estamos Igual Magnífico A mí me encanta Yo Vos sabés Que me estoy aguantando Para no intervenir todo Porque bueno Es tu noche Tu tarde Una maravilla Eso Tener la posibilidad De abrir el debate Y escucharte en vivo En la cocina En los pensamientos De dónde salió todo Hacia dónde está Siendo todo En qué andas ahora Y en lo nuevo Que se viene tuyo Seguramente pronto Y bueno Nada Agradecerles a todos Por haber estado Por participar Por sumarse Tenemos muchas ganas De hacer Ronda 2 Y así Eso Discusiones más Por ahí Vinculadas así Conducción Horizontalidad Verticalidad Asamblea Bueno no sé Sí sí Todos temazos Que nos remotivan Hoy porque Hay que pensar No sé Alguien tiene ideas Hay que seguir Dándole vueltas A esto Como que Pensaba en Perdón que te haya interrumpido A eso te lo entusiasmo Del cualquerismo No pensaba en ¿Qué tienen los feminismos Que aprender De la historia Del movimiento peronista? ¿Qué pueden los feminismos Aprender de la historia Del movimiento peronista En nuestro país? Algo de esta pregunta Tal cual Porque vos sabés que Hablando de eso En un momento Con la Leti Que se tuvo que ir Porque le estaban Por cortar la luz Me avisó Y pidió disculpas Me parece que se sumó De nuevo Justo ella decía Alguna vez me decía Bueno no Desde el sindicalismo Hay mucho para aprender De los feminismos Y yo le decía Y bueno Y de los feminismos Del sindicalismo ¿No? Porque darle la vuelta Porque quienes venimos De los feminismos A veces eso Estamos cansadas De ciertas lógicas Que nos empantanan O meten bajo la alfombra Discusiones que se resuelven De otra forma ¿No? Recordaba el histórico Ártico de la Joe Freeman La tiranía De la falta de estructuras Un hermoso trabajo Que precisamente Le da Al núcleo De esta discusión Sobre cómo Siempre hubo referentes Y siempre hubo personas Que toman la palabra Por las demás Pero bueno No se han formalizado Bueno Dejamos estas inquietantes Que nos quedamos así Con la inquietud Y las ganas De seguir conversando Y eso Con la promesa De armar nuevos También de otros espacios Seguir en estas En estas articulaciones Estos linajes Incómodos Y también eso ¿No? De la academia Del activismo Y esto creo que La propia organización Da cuenta De lo importante Que nos parece también Poner en tensión Esos lugares Y tener espacios De reunión Y comunicación Y discusión Y discusión Abierta Y sincera Y eso Sin tanto formalismo A veces Que desde la academia Es uno de nuestros De nuestros Bueno No sé Yo creo personalmente Que nos impiden Por ahí muchas veces Encontrarnos en serio Bueno Feliz de haber estado Muchísimas gracias Y eso Nos vemos En otras próximas Bueno Muchas gracias Gracias a todos Muchas muchas gracias Gracias a todos Gracias Male Gracias por tu paciencia Por escucharnos No A ustedes Por todo lo que pasó hoy Bueno Vamos a ver Entonces ahora La votación En el Senado Sí Re Abrazos 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.